Si se puede, mira 2d2 Venga, venga Carlitos 3, 2, 1 Vamos Estos wey se van a ir a field Creo que va a estar bien No hay nadie wey Yo de momento tampoco Yo que van a estar en field Agarramos una arma y nos vamos al Hay piso ese que esta abajo de El castillo de muchos pisos Yo considero que No tenemos que Dividirnos Si no, yo tambien me voy a coger mas puntos Ulala, venga Tengo armas de la orilla Me toco el cofre ese de armas de la orilla Vamos de aqui para abajo no? Hacia field Yo puedo cogerla tambien o no? No no no, es un cofre literal Un cofre si Estoy viéndome desde aqui abajo fields Va voy por ahi No veo nada Acaban de comprar la orilla de atrás Si de arriba De arriba tuyo Si Le dispararon de por aca a la izquierda Por aca mira Por el camión mas o menos Venga Vamos por la orilla Prefiero evitar los de arriba que tienen ya la orilla Los de atrás tio te estan pichando ya Hay que ir, hay que ir, hay que ir, hay que ir No hay que ir, absoluto ese wey Si tienes otro atrás Si Si Voy 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 para atrás, voy para atrás Voy contigo, voy contigo Me giraron dos Si porque nos parece de miración H4 Si te falta Es que son dos izquierdas Saber quien ha ido mas vi Yo que vayamos para atrás Vamos a agarrar altura hoy Porque estamos en medio del sandwichito Si Estamos en medio del sandwich Igual aquí no han looteado Bello, lo daremos nosotros Buenisima Tengo una ruta aqui, enfrente de mi En la casa esta Vale, estoy en el lado, esta solo No, son dos No Voy, voy Aquí dentro conmigo Ya voy cayendo Voy a de este lado No, me bato uno mas, hay uno mas Hay uno mas aqui adentro, no lo veo Me dispararon de tu marca Si, bajo Me dispararon de mi marca De violeta Si, si hay allá arriba He tenido el sniper, tengo el sniper, cuidado Voy para atrás, voy por mi loading Creo que tengo los sprays ya, no estoy seguro Si esta madre te da los sprays o no Creo que no, no se Vale Igual creo que para... El cofre es... El cofre es... Creo... Yo creo que para ella es que va a haber mas Dale, voy a ir por el loading Si Yo voy a lutear flaca Vamos a empate pero ellos no tienen good luck Ah no si uno si tiene Algo que yo no tengo claro, no se si tu preguntaste ¿Los tokens se valen? No estoy seguro Generalmente no se valen Generalmente no se valen Creo que no Osea que siempre he visto que no se valen Si, no, yo estoy jugando pensando en eso Y que ya no Vamos a tirarse del fondo ya Hola que gente hermosa que viene llegando chavos Arrancándole un torneo a Tubitus Hace mucho que no jugamos Tubitus we Andamos probando unas clasitas nuevas we Para encontrar la meta Le hicimos unas cambios a las configuraciones Cambiamos de su fusil Le cambiamos la culata A la... A la KG A ver como nos va a toda la gente que viene llegando Si nos puede apoyar con una reaccioncita Una compartida Estamos jugando contra el AG5 señores El señor griton Y el Felsing Llevo... Segundo... Segunda mal rotacion Estoy yendo hacia... La caja esta de dinero Alguien me naipio No se donde fue Alguien me naipio de atrás De atrás Me voy de ahi Tengo un globo y un UAV No veo nada pero escucho duro Yo creo que es para Airfield No veo nada pero escucho como para Airfield No veo nada pero escucho como para Airfield Vamos a pegar, voy a pegar Voy a pegar un globito aqui Estan tirando minas alla... Bombas alla... En la... En la bodega grande de Airfield Si Ya sigo Tienes gente contigo? Escuche tiros por ahi Debe de... Pero estoy no los encuentro Osea tiraron bombas por aqui pero no los veo Voy volando Voy volando y veo... Ok veo tiros aqui al frente Y... De cruzar de las carpas Y esa misma Vale este fue el link Ok Agil 5 muerto Vamos a irme Aquí estaba con mi uno Al lado mio Al lado mio Bien bien Coño no veo mas nadie Si supone que cae El Agil 5 se revivio no puede ser El avion roto Down Buena buena No se vale el avion nos va Creo que para donde te dije Como power plant Si aca ya no hay nada Tengo la... La super jeringa No se bien como funciona la jeringa Pero esta... Wey no mames Muere TG5 Gracias Por favor Ah tiene dinero para revirlo Yo considero que la carpa De aqui Deberia rotar un poco derecha Como al lado de mi? Te escucha al lado de mi Al lado de mi? Estas solo voy a coger Globo y te sigo Tanto brazo Tanto brazo Tanto pa que área esta? Adentro ahi Veo corriente para el otro lado Vi uno nada mas Yo tambien Ahi esta todavia Ese 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 Esta roto Esta absoluto Ya va A tu derecha estan capturando una bandera Por... No la he visto Ahi va el Un poquito el fondo a la derecha De aqui no parece que hay mucho realmente Si no Creo que derecha power plant como dije Mira el va a caer en la bandera Veo Que esta en el carro ese Ahí nos lo dejó suavecito Nos lo dejó suavecito Listo para robarse lo dice Ya esta roto, esta roto, esta roto Okay Se bajo Ah la mierda Tili Eh... la torreta Ya lo vi Hay un equipo arriba de la montaña tambien Me estoy abriendo por la derecha. Bueno, remate a uno de ellos, pero igual están... Sí, yo te sigo. Aquí está rebelado, aún tengo con el mío. Por la tienda, más o menos. Ok. ¿Digo derecha qué? Está absoluto. Ahí. No, no lo veo. Estoy debajo de ti. Venme ahí en verde, venme en verde. Todo, todo por aquí. Venme en verde también, hay uno en verde. Sí, ese mismo es. No, 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 es diferente, es diferente. ¿Son diferentes? Hay uno volándote. Ya lo vi, ya lo vi, dale. Roto, 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 roto. Aquí tengo uno arriba de mí. No, 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 no. No, 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 no. Ahí hay uno y uno arriba. Ahí uno y uno arriba. Ahí uno y uno arriba. Lléganos por arriba. No. Me dieron un vimas por un lado. Voy de camino pero estaba muy abajo todavía. No, no, no. Tengo dinero, si salgo del gulag, pues le digo. Va. Bueno, pues a ver si. Mala suerte, don. Vi el de arriba y no vi el de la izquierda Tengo igual, voy calentando ya Tengo que ya rotar un poco mas rápido Dime color Va por el medio de Spawn Esta aqui arriba Donde? Lado izquierdo de Spawn, arriba atrapado Ok Si ahi, con granado Se fue por el medio a tu derecha Atrap Buena No sabía que se lo quise arriba y dije ah chinga donde? Tengo una para revivir Voy voy ahora Buena Creo que estare bien tratando de agarrar nuestra loot Intenta agarrarla tu y si no la logras te revivo Va voy voy Si Lo ves o no? Estan por aqui si de hecho Al frente mio Donde? Donde? Lejito van corriendo Tengo por aca Puedo agarrar mi loot? Si, si, si Ellos se fueron Ah ya los vi Tienes placas extra? Si, tengo las mias Aqui hay una tienda wey Compran Compramos Que no tengo No, esta Si tuviera una bandera cerca para hacer Para ponersela pero no Tienes placas extra Tienes placas extra Ahi te voy a dar un placas mas? Uno, dos y... Ah perfecto Ya 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 Ahi esta al frente, ahi esta arriba, ahi esta arriba Ya lo viste? A la izquierda close, a la izquierda close Tira el de la izquierda, tira el de la izquierda No Corre, 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 corre Dejame, dejame, antes de que te pushen Juegrate, juegrate Ah, que mala suerte, me voltee a ver al de la izquierda y vale mal Vamos una abajo nada mas, estamos bien No hay piso Venga que se puede Mira, ahi nosotros lo tenemos arriba al cuate pero lo tenemos medio mal Puede haber todavía el loot en las carpas Si, si Para ellos puedan pushar aca Estan peleando Los dos neos En las carpas no looteamos A ver que alguien ha pasado por ahi De aqui no ha reacto mas Si no Si no, tenes nada Andale Andale Venga que sale, venga que sale Venga que sale En la siguiente casita te sacas a izquierda Si porque la abajo la acaba de lootear el Si, siempre la tocan rapido Andale Nooo Tiene gente en la G5 Y en el cajero Y en el cajero Y en el cajero En el cajero Tiene gente en el cajero Están listos En el cajero Tengo el capital a pelear, porque es lo que hay. Muchos tiros de acá. Se escucha atrás, bien. No tienen luto estas huellas. Tengo gente. Voy a estar llegando a ti. Vengo volando, te voy a botar de ir a donde quieres que haga. Aquí abajo tengo a este. ¿Puedo estar en las plaquitas ahí abajo? Ahí es bonito contigo. Puedes caer aquí, puedes caer aquí. No tienen ellos. No, eso se me escapó. Se mete para allá otra vez. Andale. Me dieron un cusco paso, eh. Me dieron un cusco paso, eh. No puede ser bueno. Vamos a matarnos o qué? Vente, vente, vente. Cuidame. Va. Oh, sí, me arroba ahí. Buenísimo. Ahí hay otro más, uno más, uno más, uno más. Le pegué tantito, le pegué tantito. Otro a la derecha, cuidado, cuidado, cuidado. Close a la derecha. Mejor está para atrás, tienes dinero para revivir. Digo, tienes lo grito. Digo, bueno. Está mierda. Son dos y se ven buenos. Marca metiendo. Voy una abajo, tú vas una abajo, vamos dos abajo. No es nada. A ver si lo siguen, a ver si lo siguen. Están aquí a la derecha. Estoy apoyando la camarita. Hombre, está dura la lobby, eh. Andale, se va a morir el, se va a morir el. Corre, 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 corre. ¿Lo alcanzó a revivir o lo reviste tú? Ah, el revivió. Si revivió a él. Están conmigo ya. Juega mi vida. Trata de pelear, trata de pelear porque se puede revivir. No, ya no va a poder revivir. Si, si, si. No, ya no va a poder revivir. Ok, fencing muerto. Nos falta... Dos. Cuatro. Dos fencing. Son cuatro conmigo. Son cuatro. Juega mi vida. Voy a tratar de agarrar el blindado para ayudarte. Llegamos. Hacemos dos. No. No, no bro. ¿Dónde, dónde? ¿Fuera adentro? Tiene un pelleo, son afuera, están todos juntos, están todos juntos. Ah, lo voy a dejar. Tengo otros. Esto es muy poco dinero. Yo no lo estoy ahí, pero igual ya eso está muy bien. Con este camino puedo sacar las kills. Ahí viene la zona y van a estar en el open. Fuerte, cabrón. Fuerte. Fuerte. Ganamos, no? Bien. Si ganamos, no? Hola, mierda. Muerte, perro. Tengo una para irte, pero no tengo... Esta maría murió. Lo logramos. Buena, papita. Qué buena, güey. Qué buena, güey. El camión la hizo de nuevo, señores. Voy a explotar un poco. Capita, el camión la hizo de nuevo, mijo. El camión la hizo de nuevo. Y honestamente no pensé usarlo por el... ¿Qué dice? ¿Te escuchás? Te escucho, te escucho. Sí, sí, sí. Está baneado el camión. ¿Quién dice? Stick. Están las reglas para... No mames. ¿Cómo va a estar baneado el camión, güey? ¿Cuándo ha estado baneado el camión? Tengo que ver ese pedo, güey. ¿Cómo va a estar baneado el camión, cabrón? Tengo que ver ese pedo, güey. No, hombre. No, hombre, árbitro. Tengo que ver eso, güey. Bueno, bueno. Tengo que ver eso, güey, que voy a flipar. A ver, hay que ver. Aquí debajo de mi gente. A ver, espera. Hijo de tu peda. A ver. Está aquí arriba, eh. Está aquí arriba. Ok, ya vi, ya vi. Rota. Absoluto. Ahí voy a morir por la granada. No, es inmortal, güey. No me digan esas tragedias. Bueno, pues, tranquilo, que le ganamos en dos mapas más. Ay, güey. No sé. Yo pensé que estaba baneado, pero... Yo no pensé. Fíjate. No, no tenía claro. Nunca se me ocurrió que estaría baneado. Creo que se puede usar, pero no puede usar la torreta. Creo. A ver. Si quieren, mira las reglas, el loco. No, camión reforzado, güey. Jamás haya visto ese pedo de camión reforzado. Jamás, güey. Yo vi gente por aquí rotando al detalle donde... Yo creo que en esta casa hay gente... Sí. Qué mala suerte, güey. Mala mía, güey. La neta no sabía, güey. Tranquilo. En los torneos nos faltaban dos perras, güey. Estaba de fin de la habitación, pero eso lo grabó. A la mierda, tengo un bato en un arbusto. No sé dónde está, güey. Ahí te lo marqué. Tendrá placas, por lo menos. Tengo dos. Una para acá, ¿quién? Ahí está. ¡No! A la izquierda otra, güey. ¡No! En la orilla de la zona. Estaba adentro de la casita. Si yo no cogí... ¡Venga eso! Al cabo, la verdad es que lo hicimos agrede, güey. Para dejarles ganar. Ahora es un poquito de ventaja. Tranquilo, que a mí no me molesta. Estoy bien. Estamos bien. ¿Ya los demás rotaron a zona? ¡Qué mala suerte, muchachos! Jorge Silva, graba para las dos ochenta, papito. Hola, mi Ray. ¿Se puede saber quién te hizo el diseño de tu logo por ahí perdido? Mi logo me lo hizo un compadre mío, un amigo mío. No tiene una empresa de eso, entonces está complicado por comentártelo, mi George. Luego portada son editores, güey, de Fiverr y cosas así. Pero utilizando el logo, en verdad. Fiverr, papito, Fiverr. Mi George. Graba para las dos ochenta, ¿a quién? Graba para las treinta. Por supuesto, y yo no tengo... Andrés, Rafa, las treinta. Sí, Ed Jiménez, Rafa, las doscientas, papito. Te mamás, tú, baby. Otra vez, perrillo. Ay, güey, pues parece que... No sabía, güey. Nunca está blindado el blindado volando. Viste que pregunté por los aviones. Y por el helicóptero, güey. Porque los blindados no estaban bañados, cabrón. Ay, ay, ay. Bienvenido, Irving. Bienvenida, papá. Compadre, Irving. ¿Cómo vamos? Pues sí, vamos bien, güey. Nos aventamos un cloche acá. Bien pinche rico, delicioso. Bien puercote, mamastroso. Bueno, me invitas cuando estés con ellos. Bien puercote, mamastroso. No lo puedo invitar. ¿Por qué no lo puedo invitar, güey? Para alguna extraña razón no te puedo invitar. No sé por qué. ¿Sabes si te invitaron ellos a ti? Parca otra vez. Vamos muy bien, güey. Ganamos. Habíamos ganado la partida. Cantamos victoria y de repente... No puedo unir tampoco. Oye, mijo. Oye, mijo. No se vale el blindado. Te la pellizcas. No, hombre. No, hombre. Y nos quitaron el mapa, güey. Nos quitaron el maldito mapa. Güey, yo no sabía que no se valía, güey. La neta. No sabía que no se valía. ¿Por qué no se va a valer el blindado, güey? Literalmente. ¿Por qué no se va a valer el blindado? Déjamelo decir, árbitro. Pero ya vi como tú rotas y rotas rapos. Amigo, no. Pero... La gente, entreguenlo. ¡Árbitro! Igual el criminal no puede. Criminal no puede. Hanks, bobo. Bora. Eh... Stick no show para Kidi. Y pasamos. Dale. ¡Árbitro! ¿Cómo que está bañado el blindado, güey? ¿Cómo, Misty? ¿Cómo? Está bañado. Está bañado, sí. Tiene vida de más y todo. ¿Desde cuándo es la primera vez que lo bañan en la vida? No. Hace mil años está bañado eso, amigo. Literal. Es más, en el de Inferno estaba bañado y anteriores al de Inferno estaba bañado. No. Voy a llorar, eh. Voy a llorar. Mil pesos. Mira, 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 mira. Estoy compartiendo ahí. Mira. Ahí, ahí, ahí. Helicópteros, aviones, camión reforzado. Ahí dice edit. Edir. Perdón. Editado. Así que... Ah, pero... Pues yo no sé si lo editaste o no lo editaste. Mira. No, no, no. Edítamelo. Quítame esa parte. No, no, no. Y listo. Voy a hablar con Meles. Voy a hablar con Meles. Bueno, voy a hablar con Meles. Ok. Eh, ¿cómo es? No, pero bueno. O sea, es forfeit de mapa. Usar camión reforzado. Es como el avión. En realidad, avión, helicóptero... Te puedes... Te puedes montar en el... O sea, es como el avión o el helicóptero. Vos te subís y ya es forfeit directamente. Ok, ok. Árbitro vendido. Árbitro vendido. Árbitro vendido. Digis. No, bueno. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Qué tienes para él? Vale, bestia, wey. Dale, mi George. Con gusto. Papita de verdad para los 200. Vale, verga, señores. Vale, Berta. Contigo porque ya... Ya veo que rotas rápido. Me gusta. Yo es que estoy... Pues... Viéndote. Es como... Para ajustarme también contigo. No hay lío, no hay lío. Ahorita sacamos la pinche win en host de... Narnia. No pasa nada. Uff. Ese es el problema. Tienes host de Narnia en las dos partidas. Así que agárrese, mijo. Agárrese. Tranquilo. Estamos bien. ¡Estamos bien! Wey, voy a llorar si perdemos con esta, wey. Al chile. Me voy a llorar si perdemos por esa pinche cosa, wey. Ya la teníamos. Estaban tiesos esos cabrones. ¡Tiesos, wey! Ay, wey. Venga, venga, venga. No seas mamón, wey. ¿Dónde me mandaron a Narnia o qué? No, 207 de pin. ¿En serio? Argentina. ¿207 de pin? ¿Me mandaste a China? No, peor. Peor. 215, mijo. No. Me voy a matar. Lo mandaron. Lo mandaron a 200 de pin, señores. A 215 de pin. Dos partidas. Toma la cochino. Agárrate a esa. Trágatela. Para que termine rápido el torneo. Ahí nada más. Podemos agarrar aquí, mira. Fum. Y jugamos el money drop. Lo contesteamos. ¿Cómo ves? Ok. Mira, yo voy a agarrar la camioneta. Tú puedes quedar ahí en la casa, wey. En la casa que está ahí donde está la camioneta. Ok. Agarra esas armas. Y a ver si se arma ahí bien. Voy a atropellar yo. Mira, aquí tengo un amiguito. Mira, amiguito. ¿Dónde, mijo? ¿Dónde? Ya se murieron. ¡HOLO! Voy ahora a cogerlo. Por lo que tienen escopeta y una larga. Increíble, pero es cierto lo que hay ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué pasa? Güey, que pierda en gulag, por favor, wey. Sería bello. Algo bello para el camello. Algo bello. Self. Ten dinero para tu self. Esto no hay arma. Tengo doble de putin. Vamos a seguir ya. Vamos a seguir a Elfio. ¿En qué parte murieron? ¿Viste o no? Creo que fue Elfio. ¿En qué parte? ¿Sabes? No me fijé, pero veo tiros por aquí. Mira, ahí te están matando, güey. Ahí te están rajando en el Ouri. No, digo que no vengas para acá, porque... Ahí están todos paraditos, pero no tengo que ir. No. Pelate, pelate, mijo. Pelate, 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 pelate. Vámonos, vámonos, vámonos. Largo de aquí, güey. Largo, güey. Trata de irte, güey. Trata de irte, güey. Vienes a mí, usamos un globo y nos vamos. Vienes a mí, vienes a mí. Sí. Va. Va a trocar por ahí. Sí, ese equipo nos va a pushar y va a valer más. Son los que mataron a estos tipos. Venga, venga, vamos. Seguro, mina. ¿Qué ping tienes tú? 200, 190 más o menos. ¡Qué rico! En H se había gente, ¿no? Eh, no. Lo que maté fue a uno. A ver cómo pueden estar sus amiguitos. Al lado opuesto. Aquí hay gente. A la izquierda. Buenísima. Oh, aquí mismo al frente hay gente. Entraron a H. ¿Te los viste? Sí. Uno. Finimo. Tienen que estar fácil cuatro ahí. Aquí tengo uno, aquí tengo uno. Es que tiene la inmortalidad esa, güey. Me van a pushar por adentro, cuidado. Me hay que pinchar al lado, pues. No es malo, vente de rojo. Le di, lo rompí para acá. Está arriba, ven, ven, ven. Mira, mira, vamos a ir por este lado, por el otro lado, ven, ven. Agachadito. Hasta abajo, hasta abajo. ¿Qué escalera? Está abajo, hasta abajo. Está abajo. Está abajo. Nada más es uno, ven, ven. Escucha. Encantéalo. ¡Ah, no, hay uno por afuera, hay uno por afuera, hay uno por afuera! Y otro más me subió a Counter Silence. Kido… No. No, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuánto nos falta? ¡Ey, ey, ey! ¿Pero por qué la sacan? ¡Yo quiero host! No, pues entonces tenemos host nosotros y ellos van a hacer eso. A ver... ¡Oye, Stick! Mira, íbamos perdiendo por dos, ¿verdad? Cuando usé el camión y perdimos, ¿verdad? Entonces, íbamos dos abajo y agarramos el camión, por fin, ya perdimos. Y ahorita, si ganamos el segundo mapa por kills, nos toca host. Sí, o sea, en el momento que agarraste el camión, Mariano iba dos arriba. Sí, entonces prácticamente si ganó por dos o más, o daba más de dos, pues nos toca host. Bueno, se salió de la partida, cuando seguía vivo yo. Entonces me toca host. ¿Uno solo o los dos? Los dos, o sea, sacó el host, él estaba hosteando. Ah, bueno, listo, sí, te toca hostear host. Sí, hosteamos nosotros. Hosteamos nosotros, hosteamos nosotros. Hosteamos nosotros. Mi AG5. No, 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 no. Sí, porque era la otra diferencia cuando fue el forfeit. Entonces, literalmente, este güey me dijo que si ganábamos por dos... Bueno, pregúntale, Stick, te prometo. ¿Qué pasó, Hanks? ¿Qué día bajó un supi? Ya... Ya pasó el tiempo, ¿no? No sé, vale como él, eh. Está ahí, no, Team 16. No se hace así, amigo. Si pierde el mapa, ya está el host del tercero también. Sí, pero a ver, si cuando fue el forfeit fue por dos kills nada más. Hubiera sido lo mismo que si hubiera muerto ahí. Porque él ahí estaba a punto de morir, pero agarró el camión y con eso se lo vio. Sí, entonces ya queda ahí la partida en dos. Bueno, listo. Pero, ¿por qué no pones eso en las reglas, amigo? En cualquier lugar que vos juegues no es así. Cualquier lugar, el que pierde el mapa, hostea el tercero, el otro Team. Eso lo tenés que aclarar, amigo. Pero siempre es un dependiendo. No siempre es igual. No, siempre es así, amigo. CMG vos jugás y si uno pierde el mapa, ya está. No se hace eso en base a las... Pero si en ningún lado hay forfeit de mapa. En todos lados te hacen forfeit directo. Sí hay forfeit de mapa. En CMG vos jugás un BO3. Porque si Nelly te subís a Lelly, perdés el mapa. No perdés la serie entera. A mí me da la serie entera cuando me agarra Lelly. No, no sé si. Nada, sacan el mapa. Depende del admin igual, pero... Sí, también eso. Depende del admin igual. Pero... Pero igual es forfeit, boludo, el mapa. Pero íbamos dos abajo. O sea, ya estaban muertos ustedes. Al final del día. Ya con darles el mapa, ya... Ya más ventajas son un vergo, no mames. ¿Por aquí, Jeff? Stick. ¿Qué pasó, querido? Entra Eason por Reaper. Bueno, los invito, pues. El criminal no puede ir, el criminal no puede ir. El criminal no puede ir. ¿Vos estás de acuerdo, Hanks? Pero no tienes que estar de acuerdo, boludo. Está bien en las reglas. No, a ver, sí, sí, sí. O sea... ...de acuerdo. Porque si a mal caso es la misma situación que le dije a... ¿Listo? Sí, 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 sí. Pero, boludo... Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ok, así que tenemos host. Tenemos host, papi. Ay, por lo menos, wey. Estaba con un host espantoso. Bien, yo igual pensaría que hacer forfeit es un automático host, pero... hey. No, es que al final ya son las dos diferencias, las dos diferencias de kills. Ajá. O sea, como... La partida la regalamos por un errorcito, pero al final ya llevamos dos. Ah, entonces te das cuenta que es como si me hubiera muerto automáticamente ahí. Entonces, como... O sea, no fue una... No fue como que... Fue una situación diferente, ¿no? Ellos estaban muertos. Si hubieran estado vivos y es un forfeit, pues ya, se acaba el mapa. Porque quién sabe qué hubiera pasado después. Claro, claro. Pero como ellos estaban muertos y no estábamos vivos, desde ahí cuenta. Claro, claro. Y bueno, igual, tenemos host ahora, así que mejor. Si quieres coger host tú. Sí, ya te invito, ya. Amo, invítame tú si no te puedes unir. A ver. No me sales conectado. Yo estoy entrando. A ver si me deja. Sí, estoy con traje cinco mil. Pero bien, graba por las diez. Giovanni, graba por las cinco, papá. Písame el pase, guapo. Giovanni, ganamos el torneo y te pecho un pase, güey. Está bañado por el torneo. Vamos, vamos. Ay, chiles, yo guine. Me lo paso. Dale, vamos, saló. Dale. 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 Estaba entrando y no me dejó entrar Se puede papi, se puede Lompe, 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 lompe Milanesa, si, si, milanesa baby Vamos a darle con la mila, milanesa Mira, mira que me muevo, mira que me muevo Mira, mira, lego, lego Lego, mira, mira la víbora Johnny Pérez, gracias por la cien, mamito Johnny Gracias, gracias, gracias Lompe con esa mila, milanesa baby Estamos jugando contra el Felsing Y el Twitch AK5 que la verdad los dos son unos pinches demonios wey Demonios, demonios, demonios En nuestro equipo tenemos al señor C2I2 Compa del ITD2, yo creo Parece que es puertorriqueño Prometedor, prometedor el buen Y creo que si lo podemos lograr juntos Se sale, se sale Me dijeron que era puertorriqueño Pero no estoy seguro Johnny con la cien, saludos Hasta Perrimex Johnny, gracias por la cien Papito Ah, aquí se logra Sí se logra wey Está difícil señores, pero sí se logra A la receta hermosa que está viendo el directo Y todavía no déjense el like Si pueden voltear el teléfono Picar ese like No estaría nada mal wey No estaría nada mal Irnos al defectuoso con este tornillito Y hay buen billete Digo, va a estar muy difícil Apenas la primera ronda ¿No? Obviamente Pero se puede wey Se puede El bracket Ahí les va wey De billete Quedó como en unos 800 dólares Yo creo Viendo las cositas Como generalmente lo manejan Van a ser como 600 dólares Al primer lugar O sea, 300 y 300 6 mil pesotes Para desquitar En la ciudad de México Wey En la ciudad de México Me puede ponerlo El evento del sábado Porfa No quiero que vayan A tirarle cagada Al compa G5 No, o sea Entiendo que El por qué Él se puede Pueda decir algo Pero no quiero que me vayan A echar tierra A mi compadre Me cae bien el panita Me cae bien Entonces no quiero Que hay toxicidad Entre nosotros Yo y G5 Corazoncito Yo y G5 Corazoncito No vayan Por favor La malaria Para que sea No Pues imagínate Wey Que se partan Las patitas Mi lompe Marco Graba para este 5 Lompe con las 200 Grabe chiquito No señores Aquí no somos Tóxicos Aquí no somos Tóxicos Así que Al panita No me lo andan Diciendo nada Am, dile A ver Ese bato es bueno Venga sale Venga sale En otros directos En otros directos Otros creadores Me gustan los golpes Por el medio Por el medio Me gusta caer por el hoyito Y luego Se agarra la luz rápido Pero tened cuidado Porque ahora hay más pasillos Donde empiezan a llegar la gente Entonces hay que tener trucha eso ¿Eh? ¿Listo? Ok, ok Va, vamos por allá abajo Una Dos Tres No 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 sé si voy a llegar No sé si voy a llegar Cayeron dos Uno roto Uno absoluto Tirado Ahí va otro Aquí te transmiten uno Te transmiten uno más Volteate, volteate En la tirolesa En la tirolesa Ahí uno se metió en el subterráneo Aquí en la bóveda Está bien Este corrió para atrás ¿Tienes alguien? ¿Tienes alguien? Háblame Vamos aquí en el hoyo Está metido ahí uno Ahí adentro está uno Ven conmigo Siento una subterráneo Siento una subterráneo Siento una subterráneo Es para matarlo Está aquí metido Ven Voy, voy, voy Ah, cayó uno Roto, roto, roto Bien Ahí viene uno más Ahí viene uno más Mátalo, mátalo Tuyo, papi Términalo, términalo Si algo te vas Buen güey Buenísima Este tipo de serán buenos, ¿eh? Bien, bien, miren con el pie enclochado, papita Bien, podemos subir de nuevo Hay que checar los pasillos, cuidado los pasillos Después de irte puchando, porque acuérdate que ahora ya pueden pucharle Asómate en los pasillos Vamos a recargar Ahí hay un cofre naranja Voy a cargar aquí un Cell Puedes cambiar un arma morada por un Cell Revive si lo ocupas Ven aquí, un arma morada Esa no Ah, yo te la cambio, yo te la cambio, ven Aquí, aquí te voy a dejar un Cell Revive, ven, ven Aquí, aquí, un Cell Revive Agárralo, agárralo Tengo Globo Tengo un... un rey deploy que voy a tener que... Matarme Ah, ok, ok Yo sé que esta... ya no se puede No se puede Ya me pregunto Eh, panitas, eh, los... los tokens no valen, verdad? No, si, no vale, no vale Eh, yo cogi un rey deploy sin querer, yo... Si, no matas, si te matas también Tienes un Globo Portátil, ponlo aquí, nos subimos, de una Tienes un Globo Portátil, ponlo aquí, nos subimos, de una vamos a minas acaban de revivir aqui aqui revivieron aqui aqui abajo en el globo aqui abajo ah mira ahi va cayendo va a ser que revivio cuidado roto 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 va va hay otro donde? ahi esta frente ahi esta arriba ahi esta arriba una buena hay un chaleco abajo ya lo viste en el mapa si me la pego no no me la pego lo rompi mas o menos Te quedo en una placa Buenisima, buenisima, vamonos aqui Vamos desde arriba Veo tiros en mi, ¿no? Aquí hay otro globo Yo creo que en deep side Acá abajo Mira, allá por storage, velo, velo Aquí si que tiene que revivirlo Tu tambien tienes un cluster, ¿verdad? ¿O no lo agarras? No, no tengo Ok, cogio el globo uno No los veo Vamos para el field Aquí abajo tiene que haber siempre gente por aquí Siempre Vámonos Vámonos, se pueden encontrar a cualquier equipo Aquí mira, aquí hay uno Va, va, va Ahí hay todas las garpas Les caigo en el Ya voy Me esta pegando, me rompió, me rompió No, bro Vámonos Van todos de mi lado No son malos No, Anderle Ahí me llegó el otro equipo Full team, güey Ah, que mala suerte la vimeada Tantos No, 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 no No, 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 no No sale Salimos Salimos, salimos Salimos Dime por donde, dime por donde Pero dime rápido Y si se debe de mover dime así Estimadamente va Porque hoy salen mis tácticas y granadas Para poder matar Ok, spawn derecha Va derecha Está aquí Ok Está en esa situación medio complicada Yo estoy aquí Tiraron una tienda enfrente de mi Tiene uno que atiró Enfrente de mi Alguien me tiró una hernana No sé de dónde Vamos hernana Aquí hay loot conmigo Está en su fusil Vamos a un fusil Oh, mira lo que tenían Los dos Los dos de ser los tenía yo creo No sé de dónde los agarre Dale Usa, usa, usa Lo tiro aquí Ok, ok, ok ¿Tienen dinero para un self? Ah, ya tienes Ya tienes Échame Dame dinero Sí Vámonos aquí Vamos para Aquí, aquí Enfrente de mi Abajo el puente Abajo el puente Abajo el puente Ahí Literal bajo el puente Todo el ori Roto, 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 roto Buenísima Bien, ya ¿Lo mataste? Ah, buenísima Sé que te lo habían robado Sí, sí Yo iría fields Me gustan fields Vamos, cinco arriba Nadie tiene con eso No veo nada Tampoco veo mucho Vamos, arranca por la izquierda No, no veo nada Pits Agarraron el globo de De la 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 Ok, ahí hay uno Ahí van Corriendo a la De la Listo Una Dos Fuego Tira al Último Lugar primero Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro Falta el Último Ahí en la Casa Amarilla Todavía La Casa Amarilla Falta Como un policerra pero no Ya esta viendo la casa maria que esta viendo la casa maria Voy a puchar Ahora nada mas que llegue aqui avanza si quieres Avanza avanza Va no veo nada Pudo haber... Pudo haber tirado para atras Si no escucho nada Te dispararon o tu disparaste? No Me dispararon por ahi pero no miraron Aqui abajo a mi izquierda Atras atras para atras Muerto 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 Buena Ah ok pues eran dos equipos De aqui aplaca porque te faltan Estoy steven No se como funcionan los esteroides wey pero... Yo voy a asumir que estan baneados y no los voy a... Agarrate el... no se agarre el vip Espera aqui eh a donde estan ellos tienen... Ya me... Tienen gente No no los esteroides no tienen porque Tiene un carro debajo de mi... yo prefiero llegarle al circulo y de ahi... Pero tengo un carro debajo De ahí pudo Agarrate el carro Tiene que agarre el carro Dale 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 Ahí esta parado Roto muerto Deaer Erbil Erwin Nos queda mucha gente tu vas dos arriba y yo voy los seis de arriba viene por acá, viene muriendo desde el otro globo ¿ya lo viste aqui enfrente de mi? ya 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 vi vamos a interceptarlos de frente vamos a tirarle al de frente a el de 3 1 2 3 no le pegue ni una bala cae arriba tu el otro tuyo quítamelo buena vamos a delfear no quiero arriesgar te tengo ah ok ok ah para que quieres los demas pueden llegar por donde mismo uy muero el eje me voy a subir y me voy a tratar de arriba completamente si, si, me he acabado estoy quedando aquí en el trocho, no lo veo mira lo mataron aquí abajo podemos checar por arriba allá por minas la lo que pique la acuedidicia que estoy viendo en el chat de las cosas extravas pues donde los escuchas, no escucho a nadie estoy enfrente de ti orejas orejas potentes que traes escucha aquí abajo Te juro, no lo escucho, güey Méralo, méralo, sí Tiene una torreta o algo, ¿eh? No, ese es el arma nueva Buenísima, buenísima Tírales el strike, tienes el strike, tienes el strike Bueno, por si acaso No, 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 no no el anto esta de one shot wey reviamme si no reviamme tienes la tienda al lado no me revias de una wey me reviste buenisima wey buenisima cabron simplemente quedate vivo robarle kills y esta un pinche a uno de ellos murió fina pinche puerco y arriba 4 kills y estas arriba 5, 7 kills me consigo algo de dinerito aqui nomas mira, mira papito ay no me traves de nuevo a la primera, que bien que me reviviste, que bien le salvaste lo partí ahi bien hecho a ver que hacen ellos, si acaso algo o no bueno cayo contigo, luteo un poco es que el vato metio un pinche misil wey, el pedazo de caca wey ya podemos ir suave, porque ya faltan pocos kills es cuestión de, podemos coger varios kills de esos si no, no vas a estar con ellos, robarles lo veo rapido aqui por aca mira yo pusheo tu vete que está un poquito mas safe, te dejo mi dinero mi amor ahora me reviso ya mi amor ahora me reviso ya si enemigo contacto si 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 va a caer alguien va a caer alguien vamos away Los altres son un pinche trophy estos ratones Juegales ahí fuerte Voy a atar a hacer un push No mames joven Me bloquearon Me resetearon en el internet con un snipeazo ¿Aquí hay armas de nuevo? Dale ¿Y te compro placa si quieres o... Sí, ahí, ahí Ahí me quedo contigo Este no va a pushar Este güey tiene toda la presión encima Lo que hay es este Pero te puedo dejar aquí una placa Echame una plaquita Y dividimos una y una Cómprate unas Ah, tengo una Cómprate unas plaquitas Ah, cabrón Tengo un cabrón en la tienda No, we Buena Aquí, uy, que agrañadieron basura en la tienda Dame un poquito de bala si tienes de los dos A ver, reírse pues, ¿eh? Jijis Jijis Vamos Jijis, planetas Let's go, baby Let's go Buena Buenísima, papá Buenísima Geniales Ganamos, papá Jijis en el chat, señores Con todo y que regalamos La primer partida, cabrón, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, mierda! ¡Sniper! Oye, que apagó en esta pinche cosa Super cargada, we ¡Gijis, señores! ¡Gijis! ¡Gijis en el chat! ¡Cagajo! ¡Cagajo! ¡Gijis en el chat! Estoy viendo abajo, ¿eh? Mira, están los de esa casa todavía Campeando ahí como ratón, sí, Dios No me sorprende ¿Tienes plaquillas? Tengo, sí ¿No? Lo que me ha pedido es el de arriba Quiero... No quiero... No pasa nada No los veo ya, no los veo Cuenta, vamos a puchar a los de aquí arriba Los de afronta Estamos tratando de meter un flashazo, wey Hacemos un push Atrás hay uno pegado Al monte, al monte Estaba acostado ahí, wow Se tiró ¡No! ¡Guay, qué mala suerte! Lo vi es para la izquierda y luego se regresó Tranquilo que... Tranquilo que vivimos donde contó Bueno Mira mis puntos Mira mis puntos, mira mi daño, wey No le quise dar más daño por lo mismo Seis, 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 seis Andamos en modo diablo, papá Modo diablo ¡Vamos, cagajo! ¡Vamos! ¡Salió, papirris! ¡Salió, papirris! GG en el chat, señores GG en el maldito chat Gracias a mí por estar Por las 50, papá Vamos a ver contra quién vamos ahora Bueno, ¿quién nos toca? Me choco el bracket A ver cómo está el bracket No lo he visto el bracket Que les muestro Vamos contra el Tank Y contra el Mayhem, señores Tank y Mayhem Aquí mero Tank, Mayhem Y después vamos a ir Pues no sé Hay muchos equipos aquí muy buenos Sí se puede, papá Sí se puede Traemos buena seed, wey Así que si vamos al losers Vamos a estar bien El Clamp anda del otro lado de la bracket Con los enemigos Vamos contra Tank y Mayhem También en Brasil Ok, tenemos host primero ¿Tienes de amigo Mayhem o al Tank? Creo que... No, no tengo Mayhem Según yo si lo tenía Déjame la pregunta, papá Déjame la pregunta Va Eh, Super Majin Boo ¿Te tengo de amigo o no te tengo de amigo? Buenas, buenas Mayhem Ah, estoy muteado No, no, no No Soy un ego A ver, échame La Frenry Échame el nombre Tu ID Ah, Mayhem ¿Te lo mando o lo dictame? Sí, o Díctamelo, como sea ¿Te amo? ¿Te amo? 282 7-11 Ya te agrade, papita Claro que se fuera foto, mi JC Lo que sea Yo voy a estar ir echándome la vuelta, papita Si no me topas en algún momento o algo Ahí voy a andar yo Y encantado de contar Confías, acércate El Dostranu Molitor, papita Es a final de mes, mi culio Para los colaboradores, bro Mantén el guinada Para la estrellita ¿Quién gusta primero? Nosotros No me digas que van a ajustar en Sudamérica Este tanque es Argentina Sí, ya bailo Venga Bueno, les damos dos kills de ventaja en cada mapa Si nos dejan los tres hosts ¿Cómo ves? ¿Cómo la ves? ¿Tú qué dices, Tank? ¿En verdad? ¿Cómo quieras vos? No, 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 no Ah, bueno, entonces no le damos nada A ver, mándame, mándame Mándame un Whisper Me sigo uniendo Pero creo que tienes el aloe ahí cerrado ¿O no? No, la tengo joinable by friends Mándame un Whisper Que han andado fallando ahí con lo de invitar gente y la raza Ahí los veo, papito, eh Ahí los veo, güey Va a estar chingón, eh Va a estar muy, muy chingón, güey Al lado de la expo Te pongo un buen antro ¿En serio? ¿Y el cuál? Nuevo sub Bienvenido a Alejandro Valle Gracias, papito Por venirte y ser parte del cartel de la bata Me retiro de la compu Pero ahí te voy a llegar en alto Porque te voy a cocinar Échale, mi güero A ver, a ver, a ver ¿Puedes entrar, papito? Yo estoy stream Ah, no, te vi, perdón No, invítame, invítame Estaba en la baba, perdón Te puse en Friend Request No sé por qué no me salía la No me deja invitarte No, sí, es O sea, me sale que me apete Friend Request y luego No, no me sale ¿Te diría? No sale A ver, déjame le digo a mi dú Que guste O sea, abajo a la derecha Si pone click derecho Sí, sí, ya sé Ya sé, ya sé cómo debe salir Nada más no sale No sé qué pedo con mis lobbies A ver, déjame le digo a mi team Ahí vengo Me invito y te invito C212i2 ¿Invítame, papi? ¿Invito yo? Invítame Sí, contigo ¿Ah, es conmigo? Ah, ya se unió a este güey Buenísimo Pero a ver, señores ¿A quién voy a ver en el DF? ¿A quién voy a ver en el DF, papá? Venga, venga, papá Venga, venga, papá Tengo calor Me siento bien hoy, eh Ando haciendo buenos cloches Buenos cloches Y con la Blixen, güey Está rica la Blixen, güey Antes de puse La primera vez que me morí, güey Cuando te alcanzaste el feria Y me reviste Me puse La jeringa La jeringa poderosa, güey Me metieron un roquetazo Me puse en la cabeza, güey Y me quitaron las placas Pero no me morí, güey Y sí te hace más poderosa esa madre Oh, wow Con razón tú mataste a ese Como si nada Sí, ya estaba rota Y me le volteé, ¿viste? Y maté uno Sí Yo le disparé Pero igual cuando le doy los tiros Ya estaba down Y yo dije, guau Y creo que haces más daño también, güey El de adentro lo dejé A una bala absolutísimo Casi tumbó Solo Edgar Gracias por hablar De cinco, mi Edgar Saludos, papito Por la culata Edgar, se no te agradezco A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Qué dices? Que si tú dices lo del suero ese ¿Cómo funciona? Es solo para el daño de culata y eso Como el melee Seguro Sí Estoy casi seguro que según yo Me vuelvo un tanque de guerra y aguanto más Según yo Por lo menos así me siento Ah, pero si tú sientes que te ayudo con el daño, va Es mental, güey, es mental Pero no pasa nada Igual lo mataba Bien, Alejandro Ganamos la primera ronda contra el AK-5 Ahora vamos contra el Mayhams Y... El Mayhams y el Tank A la mierda No Oh, no Dale, me Búsquenlo de aquí, perrío Saludos, señor bata Saludos Mi buen Nelson ¿Cómo estás? Tercer directo del día, güey Andamos en fire, eh Andamos en fuego O cuando las batas, Iderick Salen las batitas la próxima semana Primer día de septiembre Pero te puedes registrar desde ya Para que no te vayan a pasar, güey En mirreytv.com, papito O mirrey.tv, güey Las dos jalan Venga, venga Seguimos, muchachos Seguimos ¿Qué equipo? Siento en el feo de la caja Sí, un poco Un poco, papito Batas y termos Sí, papito Termos Amarillo Blanco Pal café también, ya Negros De todo, papito ¿Cuánto cuestan los batas, güey? Menos de lo que deberían, papito Es lo que tiene que preocuparme, si tú Va a ir en cada centavo, lo juro Ay, perdón Pique, pique, pique Pa un medio Sí, sí Esto, güey, lo van a matar Ya lo vi Ya lo vi Va Que yo caí Checa los pasivos Nada, abajo nada Mata uno Mata el tank también, papito Mata el tank también Vale aquí, güey Chaleco, hice el arriba Ahí tenemos Bueno, ahí tengo Mata, empezamos bien Ya le quité self a Tango Vamos, pucha para arriba Vamos, pucha para arriba Sí, güey En el techo hay dos No, una paleta tiene Pido, quítame nada más No, me quedé sin balas Quítamelo, quítamelo, quítamelo Quítamelo, quítamelo No Te da una bala al que marqué Me callaron dos más Pero más de esos dos No, me quedé sin balas, güey Me quedé sin pinches balas, cabrón Tenía que dejarte que lo mataras Porque venía el otro No, sí, si tenía la Blixen, güey Tenía la marita Blixen de fuera Hubiera peleadosa con mucho mejor, güey Ahí murió el tank también, buenísima Sí, lo ganamos el gul aquí ya Que los maté esos dos por lo menos Así que estamos Bien, bien, bien Dale, papito Chile popó, chile sal al tank ¡Gracias! ¡Gracias! No, pierds ¡Gracias! Voy a caer en el lobo, gauta. ¿Para qué va? De hecho no puedes subir de nuevo. Sí, sí, sí puedes. A la mierda que se me mató. Ah, yo no creo. Sí puedes, sí puedes. Ah, ya vi por dónde. Es que no quería tirarme luego. Me dio miedillo. Hombre, lo trae dinero en un segundo este güey. A ver si encuentro encima ahí y lo matan. A ver si cojo plaquitas aquí. Aquí no lo han tocado. No de laargada. Ahora si, el blindado es que no, según tengo entendido, según vi Tengo hardline, asi que puedo revivir mas barato Aca al frente hay gente de muchos tiros lejos, pero a capital o... ¿Pasa por ti? ¿Pasa el globo de volar? Es el globo para por lobo de ahí volar Aquí hay el helicóptero, pero no lo han cogido por ahí ¿Vamos a comprar self? ¿Dame deberías? Si, dame el helicóptero Venga Ok, le están tirando desde aquí arriba, desde aquí arriba Va para el frente No mames, desde bien lejos, desde bien lejos me están dando ¿Qué pedo? ¿Y mis jeringas? No, no se cuando las cambie, pero las cambie No, me lo quitaron, mierda Bueno, sigo pushando con memes ¿Dónde mataron a ese que me quedas y me pinches jeringas, el andarrito? Cuidado arriba, atrás Hay uno coñido creo, eh El edificio Si, 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 si Me disparo de ahí arriba, eh Igual yo me iría de aquí a otro lado porque... Ok No, es un horror Es que no, están quitando aquí todas las quincellas No he visto nada aquí Vamos para fields Oh, veo gente en el frente mío En el frente mío? Ok Agarralo y luego y al que alcanzo Ok Estaba solo Están tirando aquel blindador Están tirando... Ya no estoy bien Ah... Esta que me lo robes wey Nada más o migos de tu pinche Madre, wegh Oh, aquí conmigo hay más gente para... No... No te quiero nada más a ver ¿Dónde tienes gente? Conmigo revivieron pero... Me están quitando todo wey, va a flipar Me tiraron... ¿Dónde los tienes más o menos? De acá al frente Acaban de agarrar un globo, acaban de agarrar el globo tuyo Te va a quedar uno por arriba Conmigo ¿Dónde los tienes más o menos? ¿Tienes más gente o no? Cerca no Aquí arriba conmigo Alrededor siempre conmigo Abajo en mi hay gente Abajo en mi hay uno Ahí creo que veo uno contigo Ven, ven, ven Aquí conmigo hay uno abajo Segundo piso Segundo piso ¿Listo? Ven, ven, ven Escucho de mi lado, si Está abajo, está abajo Tira de la nariz, cuidado Conmigo... Atrás Ah, no, ese eres tú Ok No, si no, alguien va a cerrar la puerta ¿Ves tú? A ti conmigo en las escaleras Voy Está en la... No es malo, no es malo Si vos sube Ahí a la derecha te voy a estar Te daría yo Estás corriendo como perra wey Voy a ir, te estás trolleando wey Aquí abajo Ahí va cayendo, va cayendo, va cayendo En el fondo Oh wey, nos está trolleando wey No va a perder mucho tiempo con él, si Ven, ven, ven Aca a la izquierda Aca a la izquierda Buena, buena No mames wey Aquí mira La media jeringa Ya tengo, ya tengo Vámonos de aquí wey, que pinche bailecito nos aventó ese perro wey Mira Aquí a la izquierda, escuchaste, si Si, si, si No, no, los voy a caer en el tech Ahí voy Ahí está el bate volando Ahí tienes el otro wey Le estoy pegando, le estoy pegando Le estoy pegando, tío No, se me sacó Mira, me atiendo uno Buena Dos más, mínimo Muerto uno Aquí tengo uno más Cúbreme, cúbreme Por lo menos uno más dos Voy a agarrar el camión para rotarme, veme, veme Aquí, aquí conmigo Lo... lo mató Lo mató Ahí está fuera, está fuera a la izquierda ¿Dónde quedó? No lo veo No puedo haber sido tan rápido Vámonos Vámonos, vente, vente, vente Ahí Ahí el aire, el aire uno, el aire uno ¿Verdad? Bien, vamos ¿A quién viene puseando wey? No salió el fuego wey Se escapó el perrillo Vamos a arreglarlo, vente Voy, 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 voy ¿Cuánto vamos wey? Ya estamos muy lejos de todo Sí ¿Cuántos vamos? ¿Cómo es esta dirección? No, 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 burl ¿Cuántos vamos en kills? No por mucho Dos abajo, dos abajo Vamos al otro globo, vamos al globo a la izquierda creo yo Era el helicóptero ese Tiene otra gente eh Lo voy a dejar, voy a ir al globo a la izquierda para que veamos para el plan Aquí vamos a comprar plaquitas, lo que nos falte Estoy bien, revivieron al frente Mira, mira Venga, venga, voy a comprar una nueva B Revivieron al frente Y plaquitas Ya, cómprate tu Cómprate, 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 cómprate Dame un poco más, cómprate un poco más 500 Voy a ir a B Vamos a ver que va rotando a ti Le pegue, le pegue Le pegue A la derecha viene uno, mira por ahí Le pegaste algo? Cuanto? Cuanto? Ok Lo rompi A mi derecha viene uno, mi derecha viene uno, mi derecha Rompió ventana No lo veo Se echó para atrás, echó para atrás Nos faltan pocos, yo voy Siete Tu vas Dos abajo y yo uno arriba Osea, uno para empatar, dos para ganar Tira un tienda, tira un tienda a este lado Va, 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 para arriba Y este de la derecha no me gusta haberlo dejado ahí Voy a ir un poco más seguro, wey Voy a ir un poco más seguro, wey Nooo, una bala, absoluto, absoluto Está bien, ya no, 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 no voy a arriesgar Dale Ah, qué mala suerte Cabe de ese lado Nomás era uno, nomás era uno Ahí va uno, ahí va uno volando, que arriba de ti Te lo marco, va a querer Ah, ah, te he picado, te he picado Voy por atrás para la luz de atrás No, no, no No son malos, eh, no son malos Yo buscaría un kill más fácil que es Voy a arriesgar para atrás Dale, vente para acá Vale la pena No, 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 no lo arriesgamos No hay una pinche bala, wey, vos No hay ni una... No, ya me dispararon, para vos ¿Vas a ir para atrás? ¿Vas a ir para acá? Si, te estoy... ¿Estás bien, va? Eh Entra para acá, entra para acá No tengo el push No me balas de AR, tengo 0 Por vos Ah, adentro, adentro por ahí Si puedes dar dos plaquitos también Vamos a arreglar el globo, pues Y vamos a tener defensa de kills, la verdad, hoy No solamente ganar, porque son Brasil Si, si Si, volvería el globo Si, voy a agarrar el bounty atrás Vamos a rotar más arriba Espero tirar esta casa cerca del globo Oh, conmigo gente ¿Vas a mi vida? ¿Ya te vieron? ¿Ya te vieron o no? ¿Donde los tienes? No, no, no Aquí adentro ¿En tu casa? Si Salió No, no ¿Tiene loot? Comparte un UAB, wey Lo necesitamos ¿Este hay que continuar? Vamos, que van a CC kills ¿Estás? ¿Estás en todos lados? Lo tiro ahora Lo tiro Y salimos Si, si Dale, dale Vamos Vamos empatados Una para ganar Vamos para la derecha diría yo, wey Mantener la altura de la derecha Siento que va a venir gente también Ah, hay uno volando Ah, me voy a caer aquí Ah, viene para acá, viene para acá Derecha viene uno Mira, 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 mira Mira aquí, mira, aquí Marca a ver, María, marca María Ok, ok, ok Tomate uno, tomate uno Aquí hay uno ¿Lo termino? Si, todo un equipo, no suban Todo un equipo, no suban Dijo Derecha, con esto fue derecha uno Buenísima, wey Bien, bien Ahí sí, vale Toma la defensa kills ahora Oh, más balas Necesito balas, para ¿Viste donde quedaron esos explosivos? No tenía, no tenía Si, si, ven, ven Ocupa las balas, ven Ah, ya tengo, ya tengo Está bien, está bien Aquí, tiramos bombas de aquí Mmm, podemos llegarle Están en la mera tienda Están arriba de la tienda Voy a tirarles un airstrike y las volamos Tengo un gas, tengo un gas, wey Tiro uno Tiro uno Ahí, ahí, ahí le tiró el airstrike gas, tío One shot Ya, buena, buena Ya, que el movimiento se va a matar a los dos No, 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 no Buena, buena Hostéen ustedes Bueno, jugamos el El tercero Acá nene No le va a preguntar dos veces No le voy a preguntar dos veces Venga Venga, quieren que vuelva A ver, déjame el punto Le agosteo, le agosteo el segundo también No, no, te escuché, perdón Que sí, que sí Que hosteen las próximas dos La próxima nada más No va a haber una Pero bueno No te quiero Zapita Te amo Señores Todo el mundo ha ponido a los Gs en el shot Dejando la reacción a la compartida Venga, sí Nos regalaron el host Claro que Ah, nos regalaron el host En este momento me salgo Tú tranquilito, papito Tú tranquilito, wey GG, mi güero, gracias, Kevin Con la 105, Heriberto con la 100 Gracias, jóvenes Se puede, papito, se puede Si después le iba a compartir una reacción Se agradece, papitos Mande, mande Que le traté de hacer bunny hop Le traté de hacer bunny hop A los dos, pero Se lo hice el primero El segundo tenía que hacerle drop shot No, estuvo bien Ahí le estiré un pedillo Y luego ya vi que me lo marcaste Sí, sí Buena, buena Ya no me hice pa' la bata Eso, mi situ Venga, venga, papito The best Gracias, mi Nicolás Sigue Me encanta ser hermoso Carlos González Tú me encantas a mí, papito Tú eres el mejor, mi Carlos Tú Nos salimos porque ya habíamos ganado el mapa Acuérdense que es un torneo 2v2 kill race Que significa Somos dos Digamos que dos duos en un squad Y el que haga la mayor cantidad de kills Para cuando termine la partida Gana Ya en ese momento Nosotros tenemos ya ventaja de kills Y estábamos continuando la partida Solamente para poder conseguir el host Del tercer mapa Pero ellos dijeron ¿Sabes qué, papito? No te preocupes, mijo Puedes gustear tú, mi bata Ya está, mijo Nos salimos de la partida Y seguimos para la siguiente ronda ¿Cómo está el link del bracket? El link del bracket Ahorita nomás ponlo ahí Y algún moderador lo va a poner en el chat Venga, seguimos, papá Seguimos, panita Seguimos ¿Te acuerdas que yo te dije lo de la almaguerra Y te pasé en la clase? Me acuerdo ¿Ahora qué vas a sacar, güey? Mira, la cantora que vas a sacar, papito ¿Te gusta Robert? Ya, güey, mi Robert Martínez, salud ¿El clan por qué no hace stream? No sé, mi buen Omar No sé, güey ¿Será que le pregunten a él? Yo siempre le digo Ustedes me han escuchado, güey ¿Y no está el bug de las placas malumas masías? Dicen que no, güey Dicen que no, espero que Espero que no, güey Aún seguimos en torneo, señores ¿Te acuerdas como nos besamos en la cara? Güey, fue mágico, Aldo Fue mágico, ¿cómo olvidarlo? Güey, creo que es el mejor día de mi vida El mejor maldito día de mi vida, güey Güey, tú te mueves más rico, papito ¿Por qué en los torneos siempre haces menos kills? No sé, pues seguramente acaba de llegar una tan... Hasta que me aventé ahorita a 19 Y ahorita también traía buenas kills, güey Ganamos, estamos ganando, papá, en los torneos No sé qué están diciendo ¿Qué te parece esta? Eeeeee... Vamos al castillo de Airfield, ¿va? Aquí a la derecha 1, 2, 3 Creo que entramos por el bar Por la parte del bar, Simón Del otro lado, del otro lado A la gasolina, nos cayeron más antes Sí, ahí abajo De la gasolina, nos cajeron más antes ¿V shovel? A la gasolina, no lo peor No, lo dejé de un tiro ahí adentro Me asalto, güey Voy con tank, voy con tank Noooos Yo también voy Nooo Me siento robado, Makions, eh, me siento robado, wey Dímelo a mi que se les dejaba uno un tiro No, me quitó la pinche arma Estoy al lado, wey No tengo larga, déjame entrar aquí rapidito Ya tienes que cortar Venga Agarramos, ah, acaba de caer uno aquí en el castillo Arriba de ti Se me esta buggeando Un poco Subo, subo Ahí la escalera, escalera, segundo piso, segundo piso Nooo, ya yo subí, mmmm Ya me morí Bueno, mate a ese Era el uno mas Era el uno mas Tengo uno conmigo que no es malo Seguí en el otro Y te vuelve a la fronteja Hacete Y tú Sonido Seguí en el otro Sgoí en el otro Si en el otro Seguí en el otro Y te acueres Quiero Uy, estará sudado Un segundo Así me llega por atrás, no escuché ni madres ¿Lo mataste? Sí, ya lo mataron juntos Bueno, amigo En medio de la calle Ah, no, le están muertos Puede ser que el suery Puede ser que el suery que hagan su loury Ah, no, desapareció Dame una plaquita Sí, voy, toma Se estaban matando en medio de la calle Vamos a agarrar aquí arriba Voy a subir Los ve al lado, pues Voy contigo Oye, aquí Se pudo haber caído otro ¿Dónde? 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 Ahí está, no, 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 no Hay uno en el loury todavía Y sus camaradas están a la izquierda Es absoluto ese güey que mate No Ahí está corriendo, güey, está corriendo No, me quedé sin balas Sí, me quedé sin balas No Está un tiro absoluto, bro Una bala más y lo más Ahí va corriendo, va corriendo, va corriendo Absoluto dead, bueno Aquí hay otro Sí, los team están a la izquierda Hay que esperar el push Lo van a querer revivir, güey Está roto No son malos Mira, volando uno, mira, volando uno Tiro Tirar un dos El de adentro lo mataste, el de adentro o no Abajo mío, abajo No, 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 son dos, son dos Es uno, no, el otro se fue en el otro avión No, son dos ¿Seguro? Ah, ok Si se bajaron dos, ¿ah? Ok, hay unos en la torre de arriba Espera, voy a... Es que se tiró otro en avión detrás de ti No me sorprende que haya seguido corriendo Sí, aquí No, no subas Arriba de la torre hay gente A ver, una blanquita de aquí Voy a terminar la quina No, le pueden dar a Mayhem Vamos A lado de la opuesta hay gente Pero ellos no son malos Yo iría para atrás Aquí atrás están haciendo un globo ¿Dónde? Ah, acá está Acá es que me tiró cerca de mí Acá es que están matándome ¡Suscríbete al radar, Jabba! ¿Dónde cruzar? ¡No! ¡No tengo placas! Está ahí al lado puesto a mí. Voy a ir ahora. Para allá están los sudados, a ver. ¿Por acá? Sí. Llegó un helicóptero atrás de mí. Voy por ahí. Ahí están los dos. Ya eran dos, ¿sabes? Tírale, tírale, tírale. ¡Le sigue a volte, sigue a volte! ¡Vale, va a ganar! ¡Vale, va a ganar! ¡Caí uno arriba, caí uno arriba! ¿Dónde quedó, güey? ¿Salió la partida o qué? ¿Te dieron esa kill, no? No, no sé, creo que no. Te rompí los piernas. No sé si. Y estaba a un tiro. ¿Dónde caen? De la torre. No, este creo que va a estar... Necesito placas, güey. Dame, dame placas. ¡Ah! Este va a estar muy complicado esta persona por izquierda. Sí. A ver si aquí cogemos... Aquí, 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 aquí. En la calle, aquí, aquí. En medio de la calle, de la carretera. Ahí, ahí, en el paquete, te doy cuenta. Igual no me fascina la... No puedo revivir Mejans. ¿Ya lo maté? No, yo seguí ahora rotando. Hay muchos sudados y están aguantando. ¿Cayó uno aquí en H conmigo? Voy. ¡Lol! Me atoré, güey. Me atoré el pinche donde hay paso. Necesito una placa extra todavía. Roto. ¡Lol! Hay uno arriba de ti. ¡Lol! Me lo quitaron. Dame placas, dame placas. Uy, de atrás. Sí, sigue, sigue, sigue. Vente, vente. Necesito placas. Vámonos, policía, pues. Vámonos, policía, pues. Vámonos, policía. No, yo lo dejé en tiro. Ahí llevo cero. Nada más no puedo matar ni uno. Tranquilo, que todavía falta partida. Sí, lo importante aquí yo creo es salir por acá. No, 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 no. Mira, tiraron a un globo. El segundo está absoluto. Ahí va un tercero, un tercero, un tercero. ah usa el lobo aquí hay uno abajo, aquí hay uno abajo de mi no tengo plaqueteo muerto tengo uno mas enfrente de mi enfrente de mi, por la tienda, por la tienda, matalo para para me esta matando, me esta matando quítelo por favor ya llegue, ya llegue no me mato, termínalo me puedes revivir, estoy safe, me mato ese guay con la granada estoy aquí abajo, estoy safe tenemos camión, yo voy a ver si puedo lutearlo rápido necesito una placa, cabrón estamos, plata compro así, compro así siga el chile, donde están las pinches placas es que ahora tengo que, me armaste no, no, ahora es un montón vamos en el camión yo creo revivieron acá atrás, al frente del camión para esta edición revivieron no busco otro bajo nada más venga, venga por aquí es que vea gente nooo ya se tuvieron que haber ido ya se tuvieron que haber ido aquí, aquí, aquí bájate aquí ¿no? a ver, puede ser que haya visto una no, 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 se ven sueris se ven sueris, se ven sueris no, 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 no te bajes, no te bajes nooo si, no, no si, no, yo la vez también jugaron a tu sorris pero yo no escuché tarde no, lo dije que era un sorris no, mejor no yo te quedo que se ven esta dura la lobby, wey ¿cuánto falta para pelear? ahora, ahora, ahora ahora voy hola yo no te vayas, yo lo dejaría que relee eso si, yo me fui a ir, yo me fui a ir yo me fui a ir creo que ahí pueden morirme ellos vamos, por favor, puchelo o aguantalo, porque estas fuera de zona voy a ir para la capital voy a jugar tu vida hasta que me digas donde lutearte me aguanto el bloque, por si no, por si te matan voy 6 abajo, vamos a llevar no, me dicen donde lutear si hay para lutearme, dices para caer sigo catando no, no no, no pero en un panito enfrente de mi va a agarrar a su laurel por eso va a agarrar a su laurel por eso no, me dio un vato no, es que este pinche juego no se escucha ni madre no se escucha wey, no trae de silence o que wey no, hay 3 ahí en mi cuerpo wey, cuidado estoy mirando donde puedo, voy a caer acá ahí siempre esta luteado yo si fuera tu me voy de que no se, a lo mejor agarre este camión lo trae por aquí si tienes el camión es mas seguro rotar, fuerte venga papito 5, 5 abajo nada mas estan matando a Mayhem estan matando a Mayhem lo tienen acorralado full placas pero rodeado y tiene un lowry mejor no juega la safe, juega la safe busquen donde puedas este wey lo van a sendear te apunto a morir Mayhem a menos que ya se la haga Master Pro todo esto esta luteado no tu tomate tu tiempo, tu tranquilo mátalo sii muy buena necesitamos alcanzarlo wey 6 kills eatas 6 kills eatas hay en la escalita que esta luteado? no se ven luteadas Aquí parece que no Ah, no, está anoteado, está anoteado Puedes venderte un contrato Una banderita, así con el camión 1200, a ver, checa las casas de tu derecha Las casas de tu derecha Se ve cerrada La de la izquierda Venga, venga Si me revives la hacemos, papi, la hacemos, mijo Me dieron la peor área Si, no me encantó nada Sigue viniendo para acá, abuelo Te va por acá atrás, por amarillo Diré yo Ah, ah, bueno, entonces no Eh, mierda Mira, ahí a tu derecha Por donde está el azul O ahí arriba donde está el bar ¡Oh, Firesail, Firesail! Algo bello Algo bello para el camello No me mando a te vas a equivocar en la revividad Voy a tratar de agarrar mi Lory Y si no me revives, ¿va? Va, va Porque si de acá podemos agarrar una kilo o dos We Hay mucha gente en capital Matándose Trato de derrotar con el camión hasta el lobo Si es que... No, 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 Lory está en su casa Lory ha murido Bien, bien, bien Yo tengo bounty Olé, 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 olé Soy guapo No, la pinche máscara, güey, le valió verga, güey, anda Compré la máscara, no, hombre, no, ya estaba yo, muertísimo A tu izquierda hay más dinero, eh, te están cazando, güey No vale la pena Además te faltan 700, 4 kilentamos, 4, y te faltan 700 Ya, bello, no ¿Cuánto vida tiene tu camión? No No, cabrón, ¿qué fue eso, güey? ¿Con qué carajo me dieron? Yo quiero ver Ah, ese C4, ah, güey, ese C4 ni siquiera es así Te aventaron un C4, ¿cómo? Te aventaron un C4, ¿cómo? Te aventaron un C4, ¿cómo? La C4, pero la C4, sí, es el mismo Ah, venga Venga, papito Tranquilo, vamos a la otra Güey, esa partida nada más batallé mucho para matar, cabrón Todo el vato me quitaron varios, güey Ahí al final dije, aquí la tengo con mi Loury y todo Pero luego había 4 pelados Ahí esperándome Y luego en ese momento, güey Tú ya no tenías Tienda No tenía Venga, venga Vamos 1-1, señores Ahí, perdón Vamos 1-1, señores Mapas 1-1, papito 1-1 Hay que tener fe, señores Hay que tener fe, güey Un mapita más Un mapita más Vamos 1-1 Estamos en Winners Brackets Segunda ronda Venga, venga, venga Que no panda el cúnico Si ganamos, vamos contra Mira, si perdemos Vamos contra Z-Sam y E-Impact Si ganamos, vamos contra Cronos y Netos o Kediebizun ¿Quién es mi dúo? Se llama R-C-2-I-2 Lo conocí ahorita Es este su charu, papito, el torneo Entonces son equipos aleatorios Construction Graba la 50, papito A ver Venga, venga Si tenemos el mismo ritmo, güey Vamos bien Ahí fue nada más importante, güey Pero andamos jugando chido Creo que un güey te voló Creo que un güey te voló Y te aventaron en ese cuarto de arriba, ¿no? Qué mala suerte Qué arma estás usando de largo alcance, tú Carlitos Carlitos, Carlitos, ¿estás ahí? Lo ha muteado Estoy hablando yo, ha muteado Eh, la cambie Recomiendo que le cambies la... No sé que tengas de atrás Pero cámbieselo Ponle la... La BDD 24SZ adjustable Apuntar un poquito más rápido, la neta me... O sea, te cierro la vuelta un poco más Pero está bastante bien, güey Voy a probarla Voy a probarla así, a ver No, Mechels es mi contrincante, Luis Ah, venga Me sigue gustando pick Sí, definitivo pick Aunque está un poco lejos Eh, no, seguimos Creo que buena gente va a ir Me voy a probar Conocimiento Tratando tu posición Tratando tu posición Embrace el coagulador Un saludo Secure la ruta Quijos Chavos ¡Buenísima! Ok, tenemos el libre. Vamos a seguir. Nadie va al medio. Bueno, por lo menos al frente. Vamos a ir a la izquierda. A la mierda. Mala idea. ¿Me encendían? ¡No se murió! Pinche arma no vales bestia, güey. ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Que chingado! ¡Ando cambiando de innovador, güey! Madre. Hay un Fultín todavía arriba. Hay que estudiar un poquito de dinero y la chica. A ver si me encuentras de puro pedo una... No. Llegó el mismo. Espérate. No tiene sentido como te ha puseado, ¿eh? No tiene sentido como te ha puseado, ¿eh? No tiene sentido como te ha puseado, ¿eh? ¿Ah? ¿Es que este tren de penda? ¿Que? Me mataron. Llegaron al... Muy rápido. ¡Venga, venga! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ok! ¡Están para atrás! ¡No! ¡Pero es aquí! ¡Alguien está ahí arriba! ¡No, papá! ¡De uñas, mi hijo! ahora nomas de madre tiene parados kilis venga los tanks tienen gente de frente pero no se cuantos ni donde estan todos asi que podemos ir para aca para aca mira me gusta aguacar aca un modo estelate ya estoy aqui estudiando ya consegui ya estoy bien aca 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 a cs aca 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 Vamos a seguir para acá Veo tiros como Casa Wager para Fields Más o menos Date, date, voy para allá Tienes que agarramos el globo y tratamos de esperar a todos los que dices Agarra el globo, agarra el globo Estar bien aquí, no debería haber nadie, no veo Agarra el globo, agarra el globo, agarra el globo Me dejemos todas las que yo mencioné Dale Ahí quitárselos Vean que hay problemas, deja que lo maten Si es una freebie, vamos a quetzela Son annoying, son annoying No tiene placas Si, si, por eso no quiero ayudarlo Vamos, vamos Estoy esperando para que la maten Si Vuelvo para correr Creo que ya lo vieron, ya lo vieron No, no lo vio, no lo vio Absoluto ese que marqué Absoluto wey Voy a tirarles un airstrike Arriba de ti, arriba arriba de ti Le pegué tantillo Le pegué como dos plaquitas Dos plaquitas Ahí uno va volando ahí, en frente de ti También como una plaquita Una plaquita, si son dos Ahí están marcados Está uno abajo de ti Llega por atrás uno Por atrás uno Roto, 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 roto Ya, 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 ya está Absoluto aquí Buena Bien Tengo uno abajo de mi O dos Voy, voy Bien Está solo completo Va el otro pushando Márcamelo Buena Vamos Venga papá, venga, 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 seguimos, seguimos Bien, buenos callouts Tenemos tres, vamos Tres de cuatro wey Nueve arriba Comparte un self Ahí estaban 500 Si, ya yo no tengo gula que ya en este tengo que matar ni Si Los nebulados Los nebulados Los nebulados Los nebulados Yo lo subo ahora Acaba de quedar un vato arriba de Meguels Lo viste, ah Si, si, lo vi, lo vi Arriba a la derecha por allá wey De, déjame de Meguels Déjame de Meguels Déjame de Meguels Vamos, vámonos Caramba, digis No, puede ser el mismo, joder Está bien, está bien, está bien, está bien Let's go, let's go, GG Vamos Vamos Ganá tu gula, ganá tu gula Ya GG en el chat, señores Ganamos Otra ronda Estamos en semifinales, papitos Semis Venga que venga Vamos bien, papitas Vamos bien Poquito a poquito Poquitirri a Poquitirri Hola, mierda Til-lin La bestia You suck, wey Ahí sí se escucha Chavo de bravo Ahí viene este enemigo de pegar ¿Estás ahí? Voy a cara ahí mismo Aquí armas, aquí armas El mismo otra vez Una y otra vez, hermano Eh, estoy emocionado Tómate un self, si quieres, ten Ay, que pendejo, que vas a tener que lanzar ¿Compras self? Sí Ah, veo gente para acá Donde yo, wey Como un paddock Van a venir los de arriba, wey Los del team Si yo de este va a tirri Yo los quiero wipear Ahí para acá, que bien Gracias Son comidita, papá Comidita Nada se crean, wey Papita, vamos bien, wey Hay que mantener el ritmo, señor Hay que mantener el ritmo Y este nos podemos llevar 6.000 pesitos Truena, perro Truena Provoqué el otro güey también Y me dijo Pinche cabrón Oye, aquí en este lobby me han tocado varios que no No son ni la mitad de malos Sí, no, bastante buenos O sea, creo que en el pasado Estaba más duro todavía Rebieron ahí arriba Seguro que el ataque con el ataque de volador No son más No son más Seguro que el ataque de volador Seguro que el ataque de volador Me he inculado Seguro que el ataque de volador Para Kandokz había gente O sea, no se exactamente ya No se exactamente ya O sea, acá abajo Acá abajo Se da los tiros Voy para allá Es que yo estoy goleando, agarrame el Big Bounty, agarrate un Big Bounty Ah, si, si, si Que pedo, que pedo, son los ratoncitos No, no, lo cojo ahora Me he jugado, papito, la neta, me he jugado Vamos a goldear este equipo, como ves? No, nos ha ido bien Eh, de equipo, si nos toca Vamos a goldearlo, vamos a goldearlo Ah, ok Hay uno volando, wey Está volando, volando, si Es otro vato Lo revivieron? Ah, ok, revivieron Ahí está, mira, ahí está uno Absoluto, se voy abajo Se muere por la zona Ah, yo voy Nooo, nos quitaron la pinche kill Allá van por el open, andale, se muere Roto Ahí no más close, tienes uno close, tienes uno close Mira, aquí Tienes uno en azul Ahí va, mira A ver, no tengo ángulo de ese Dame unos segundos, dame unos segundos Ya, ya, ya Están dos más abajo Que me perdieron los de abajo Siento que están de ir por la trinchera, wey No lo veo No lo veo bien Me voy a goldear a este lado Aquí está esa marca, porfa No lo veo Está absoluto, wey Está absoluto ahí, wey Le vas a tener las palas Tienes ángulo, tienes ángulo, ahí está metido Me gusta No, estamos abajo, no lo veo de aquí Voy, voy, llego ahora Es uno solo Vi uno, pero había dos Aquí tengo close, pero absoluto Había otro wey, pero no sé dónde quedó Ten el dinero, cómpete un ki baby Voy a agarrar caja de balas aquí ¿Tienes? Sí Lo necesito Chico, ya no tenía ni balas Esta cooper bota las balas, ¿sabes? ¿Quieres? Eh, eh, chico Púlala Comanda Seguro Por lo menos uno No ¿Verdad? No 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 sé que tenías a eso, salta Ya Está enfrente Ahí la derecha Ahora te veo Vente, vente, subete, subete Abajo a mí, te abajo a mí Yo estoy disparando, yo le gosto Voy contigo ahora Lo escuché más abajo, definitivo ¿Dónde quedó, güey? Se quedaron al lado de allá Agarró el globo, agarró el carro Vamos a agarrar el otro big bounty que tienes enfrente Y agarramos el globo Podemos entender esos, güey, si agarramos el edificio verde Pero creo que hay gente en el edificio verde Pero está al lado, pero está Mera, tiraron al lado de aquí No, 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 no Guay, 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 guay Está roto Son varios, eh No, no, no ¿Tienes él? ¿Tienes él? ¿Tienes él? Sí, sí, sí Guay, de cerca Te lo estoy quitando, te lo estoy quitando Te rompí dos Corres ahí a mí, güey Ah, ese a mí, ese a mí De este lado, del lado derecho De lado derecho, del lado derecho Vamos a dentro de uno Ahí, cúrate, cúrate, cúrate Estoy como que medio viendo Ya, ya no te puedo ver Te voy a curar ahora yo Dame un segundo Me hicieron, me hicieron precisión, güey Me tengo que mover ¿Tienes él? Sí Sí Hold ahí, hold ahí La vamos a cuando te ayudo ¿Tienes uno arriba? A vos Quédate ahí donde estás Quédate ahí donde estás Quédate ahí donde estás Quédate ahí donde estás Está roto, está roto el marcado está absoluto, 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 absoluto Yo lo te ayudo... De la piedrita, de la piedra ¡No, no le tira Lo le tiró una pinche piedrita, pero me v enmio a ver GG señores Bienvenidos todos Todo el mundo dejando la reacción Vamos por esas 3000 reacciones Dejando la reacción los dice en el chat La compartidinha Enrique López y único en la collab Bienvenido el cartel de la gata Oye, anda la pincha ¿Me hablaste? Sí, sí Todavía falta para la próxima ronda Bueno, si echamos una más Señores, la bata anda en modo Batatúil, mamón, batatúil Yo nomás estoy así, ¿eh? Dale, dale Así va, güey La pinche bata se está moviendo sola Los pinches deditos, güey Yo no estoy haciendo nada, señores Es batatúil, papá, la bata del poder Aquí está la magia El problema es que ya no la había dado Ahora sí que tenía pasión con ella Pero ahora sí que estuve en ausencia La mi reina Porque tuvo comida una semana La bata y yo tuvimos Fueron nuestros momentos especiales Volvimos a conectar Volvimos a sentirnos Volvimos a saborearnos Y creo que por eso, güey Por eso, por eso, güey Pues, otra vez, güey Anda recargada, papá Anda recargada Brian Aguirre con la melonesa, papito Señor Brian, te agradezco un chingo, papito Un chingo, güey Gracias por salir los estrellatos, papito Construcción Joe Era para 50 Te agradezco, papito Pues, güey, es que como estaban las batitas del poder del nuevo drop, güey Las que van a salir Pues había llevado, digamos que toda la fuerza, güey Toda la energía, todo el poder, güey Estaba haciendo Ahora sí que En la maquilada, güey En la maquilada de las batas del poder, güey Ahí, güey Ahí empezó tipo todo el pinche poder, güey A exprimirse Pero ahora sí que ya están las batas listas Ahora sí que la batita, güey Ya tuvimos algo especial, güey Ya está esa parazona, güey Si me la quito se quede con la misma forma, güey Así, cabrón Así, así de tanta pasión echamos mi batita y yo Ya les platico cómo está la... 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 Miren quién está en la parte de arriba, güey Contra el que nos va a tocar Estamos aquí, mira El mi rey y el clam Los dos ya en la semifinal, papitos ¡Ay, nada más! Güey, qué pedo con estos batos que no han terminado la primera ronda Pues qué chingados están haciendo Pues qué están haciendo Eh, producción, platícame Qué está pasando con esos güeyes que van en la primera ronda No, no sé qué pasa con... Con que vive No sé qué ronda Ay, papá, free cash, güey, no mames Te estoy diciendo que la bata está recargada Ah, güey Free cash, díse Todo una mierda, güey Claro, claro Te estoy diciendo que la bata está recargada O sea, no te he fallado, güey La neta Mi rey le ganaste A Mayim y a Tank A la mierda Papi Papi Hasta la pregunta para dónde La bata anda en modo batatúe, güey Anda en modo batatúe la bata Solita, güey, solita, jala Yo nomás soy un... Estoy ahí, soy uno más del montón ¿Vos vendés estas guatas, mi rey de castellano? Claro, claro, papá No, joven, es en serio Ah, bueno Necesito info, página, todo Y te estoy diciendo que no es cualquier bata, güey La neta, mira La gente que haya comprado la bata del puerro lo puede corroborar, güey Este pedo vale a cada centavo, güey Hay que jugar en cuero con una bata No, papito Fresh, güey, fresh Mira, mira, mira Te voy a decir algo, güey Te voy a decir algo El problema es cuando quieres salir, güey Porque una vez que te pones la bata, güey En tu ropa sucia solamente va a tocar lavar calzones Y ya Y ya, güey No más No usas otra cosa, güey Oye, tengo vueltas No te estoy bromeando Las vueltas Me quito la bata Digo, me voy en bata del puerro En calzones En el carro y descanso Bueno, tengo ahí un espanto 100% real, no fake Acá tenemos un pana Acá tenemos un pana de Argentina que se llama Lobito Que él fue al cuero No, eso es lo más bien El otro día agarró Y estábamos jugando y me dijo ¿Sabes por qué estoy pegando más que siempre? Dije, ¿por qué? Dijo, porque estoy jugando en calzones Menos ropa, pegás más Ah, bueno Eso es verdad, güey Es verdad esa información Yo lo sé O sea, yo, 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 yo lo sé 100% real, no fake comprobado Por favor, pasen datos de las vatas Sí, sí MirayTV.com, papá O Miray.tv Ok, a ver A ver Toque No, 10 de 10, papá Pero ahorita De hecho Se nos acabaron Y el nuevo drop sale El primero de septiembre Amigo ¿El primero de septiembre? Ah, bueno Sí, 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 una semana Ah, bueno Ya nomás 10 de 10 Te prometo Más, güey Si no te gusta, güey Te pago la lana Del doble de la bata Te estoy diciendo Que es la bata más chingona Del mundo mundial Sí, 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 sí Vale como 45 dólares ¿Una bata? 45 dólares, puta Sí, 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 te lo juro Y vale cada malito centavo No, de la mierda Es que, o sea Para cómo es Para de quién viene Por lo cómoda que se ve Tío, full profit No, te prometo Vale, sí De hecho sí he pensado Vender las más caras Yo he visto otros productos Que la gente vende en 60 dólares Unas pinches hoodies Hechas con las patas, güey Ahora pues No pasa nada, papito No pasa nada Voy a comprar una Te juro ¿Hacen envíos a Argentina o imposible? Lo arreglamos, papito Lo arreglamos Ahora, ahora, ahora Lo que pasa a veces O sea, sí tenemos envíos a A muchas partes Pero a veces pasa lo de Las aduanas De repente las aduanas lo retienen Entonces Sí, sí, sí Bueno, cualquier cosa la paso a buscar No tengo un problema Andale Purple Ahora Purple Aquí la paso Ahí paso igual a Monterrey A visitar mi hermano Hablamos de español A ver, a ver A ver, dame un segundo Hablamos de español, papito ¿Qué onda mis cervantes y criatos? Bienvenidos Buenas, buenas, jóvenes Dile Purple Le dice Purple 100% comprobado Qué locura No, amigo ¿Cuánto creíste que les iba a vender ¿O qué, papito? No sé Yo te juro Estaba pensando 150, 100 dólares Fácil Eso deberían de venderse Pero no, papito No somos Greedys Ya, para que te compres el termo también Lo que vamos a sacar después Son los calzones Y las pantuflas Ah, bueno Para andar 100% Unos choninos ¿Qué más quieres? La pantufla me sirve Estoy necesitando la mentira Ahora Y ahí donde viven ¿Qué temperatura está más o menos? ¿Una bata? No, no, no ¿Qué temperatura es? O sea, generalmente Ah, temperatura Ah, entendí No sé Cual cosa entendí No sé Trabajo con la bata Ah, este No, acá Ahora Hoy En esta semana Está siendo Creo que es una semana de 20 25 grados Pero Las últimas semanas Estaba haciendo 10 15 No, papito Te va a caer como a nivel de otro Te estoy diciendo, güey, que Aquí el calor me está matando, güey Pero Pero más adelante Como en Que en un par de meses Aquí ya se pone frío Sí, sí Aquí en los dos extremos Sí, no Hay épocas aquí Pues que anda en la bata del poder Y pues Si te suda hasta el apellido Pero Pero Pues es parte de él Es parte Pones el aire acondicionado Y ya está Te planes Lo que daría yo Por un aire acondicionado Solo por mí, amigo Te lo pongo Por un invito a vivir Un mini splitter Ni que fueran tan caro ¿No se desgacho? Yo me instalé uno en la pieza ¿Mi rey también? Mi rey te amo No, ya me morí, güey Puta madre Ah, espérame Ah, papi Pinche cosa, güey Bueno, yo Me rey te amo ¿Cómo es? Tipo Tuve que hacer un agujero En la pared Todo un kilo Pero pulva Es que me están dando 3 minutos de la vez Quiero cenar Muy bueno O sea, si puedo ¿Qué señas? ¿Tú es ponerlo? Sí, con muchos chilitos ¿Está nada? Nada, 100% Porque O sea, como yo No tengo todavía Casa propia Vivo en un departamento De estudiantes Entonces no puedo agarrar Y Hacer un hoyo en la pared Y and me Me da la mierda Está ahí, mira A ver, a ver Está al lado por la pared O que es ahí Ah, la mierda No hay poca Pero bueno O sea, eso tuve que hacer un agujero en la pared Y todo Para morarlo O sea, también puede ir allá en la ventana Pero Dejar la ventana abierta todo el tiempo ¿Qué decías del aire acondicionado? ¿Perdón? ¿Por qué no tenías el aire acondicionado? ¿Aire acondicionado, no? ¿Es eso? O sea, es un aire ventana No es un aire acondicionado Porque tipo ¿Cómo sabes que soy mi rey? Ah Fuck O sea, que va cadente Y todo eso Simplemente eso ¿Cómo sabes que soy mi rey, eh? ¿Cómo sabes, Kratos? ¿Qué es el aire barato? Pero Enfría muy piola Pero lo único que es No soy, no soy Se te nota la voz Claro que no Se está metiendo que tengo la voz toda jodida, güey Es lo que me está diciendo prácticamente Se te escucha como borracho De Acato, mierda, eh Pero Mejor dime sexy, güey Sexy, mamón Es como te pones, güey Eh, vivía con sus chicos en su departamento Y vivían haciendo fiestas La garbita sí, la garbita sí está Ah, me están haciendo horchata, auxilio ¿Sabes cuánto les cobraron De un par de manchitas en la alfombra? Son 350 dólares Ah, bueno Uuuh, uuuh, uuuh Las tres alfombras le cobraron, más bueno Y lo más que entonces todo Es que nunca les cambiaron la alfombra Eso, eso es lo que... No Gracias, gracias Somos los hijos de su madre Literal acá Los departamentos De estudiantes Te sacan plata ¿Tú dónde eres, Noisy? De, no Eh, de Bolivia Pero vivo en Estados Unidos Mi rey ¿Qué parte? Eh, no, Arkansas Arkansas Ray de Arkansas Sí Tengo aquí a la universidad Me quedo un año y medio más Pero... Que sea, hasta tengo un hermano allá Que ya hemos rey Que lo voy a visitar relativamente seguido Porque queda bien cerca ¿En serio? Lesiones X Ajá Literalmente de aquí a dos vuelos De allá O sea, un vuelo a Dallas Y a Dallas Son como tres, cuatro horitas A comparación de Bolivia Que maldición, amigos La locura Ir desde Bolivia a Monterrey De Cochadamba, Santa Cruz De Santa Cruz De Miami De Miami De Dallas De Dallas No, toda una aventura Prácticamente Es Eh, literalmente cuando vuelvo a Bolivia No, es, es, es un tramo Porque Muchas gracias Buena aventura Sí, es que como Arkansas Como Arkansas Está pues en En medio del país Y es donde están las vacas Básicamente No hay mucho acá No hay muchos aeropuertos ¿Cómo que las vacas? Son puros fields Y fields Y fields Aquí es puro field Literal Así es puro vacas Así tú vas al aeropuerto Y te juro Estás sentado en la puerta del aeropuerto Y ves las vacas Allá al lado De los aviones No, 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 güey Se parece mi rancho Eso es puro, güey Sí Eh, pero ¿Qué se llama esto? Es muy bonito acá Me encanta Es muy tranquilo Es un college town Literalmente Los ocho meses que hay clases al año Son como 50.000 personas Y terminan las clases Y la población baja como 5.000 personas Es súper vacío Pero es muy bonito Los college towns están chidas Ah, teniendo mi stream, ok Y sí Y sí Lo siento, güey Lo siento, güey Aquí en la distracción Y me están metiendo ¿Qué amigo de la Cali Haxi? Que dijo amigo de la Cali No sé qué dijo un vato, güey ¿Por qué me está diciendo ese vato, güey? ¿Cómo? En mi game, en mi game chat Un vato dijo amigo de la Cali Haxi No sé qué chingadas ¿Por qué digo eso, güey? ¿Qué? O sea, estoy en filo O sea, estoy con una bestia que no conozco I see enemies WTF ¿Qué? Yo soy Cali Yo soy Cali Pero, ¿What? ¿Lol? Fuck Literal Lo dije en mi chat Vamos a streamer mode O sea, no me pueden ver mi nombre No No Ah, bueno Hijo Ah, sí le pegué, güey Arbitro ¿Tú eres Cali? Cali, la... Yo te conocí, ¿no? Sí En el... En el cine Bueno, también, también Bueno, ahí fue, según... Ahí según yo fue la primera vez Es Cali la Hacker, Cali la Hacker Así vine Yo te conocí Hablando de cine Fueron a ver Top Gun Uh, está buen... No, está buenísima, eh Ya está en Vima, eh Ya está en Vima, eh Ese volvió a mi peli favorita Está chida La cual? Top Gun Top Gun Top Gun Maverick Un móvil Un móvil Un móvil No puede ser ¿Cómo que...? ¿De qué trata? La buena es que la película El... 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 La chida Le ganó a Avengers Infinity War En... En box office, ya O sea, realmente esa es una locura Para mí La locura La locura Sí, sí, sí Ya va como por el mille... Por el billón y medio ya La película de... Plata La locura Sí, está muy... Sí, está muy cañón No, es que... Es que... En resumen... Básicamente... Top Gun es como... Los primeros pilotos... El top 1% de los pilotos... Eh... De la fuerza aérea... Y... La película... No, mierda No, no... Así como va... Así no... Así no es Top Gun Casi me voy y me estampo con el pinche avión Ah... Casi se vuelve Gus Es que... Yo soy muy Ataku, bro De hecho... Ahí la... Ahí la conocí... La conocí en el cine viendo la película de Sword Art Online jaja estaba comiendo un colomito y andaba porque andaba de dieta ah yo? antes de mi boda no? me rei mande 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 me voy a morir we esperame we esperame me voy a morir ya me mataron we no me hicieron pinches ¿Le metiste el chuletón a México y a Tanque? Papi, estás hablando con el Batatúil, güey. Ahorita pregúntale al clan. Hace como una semanita, nueve días, cambiamos el switch. De modo safe a modo agro y pues cambió, güey. También le ganaron a Hagencito y a Spencer, güey. Qué loco, güey. Qué creías o qué, güey. Pues es que no conozco a Carlitos y esto es un top tier. Papi, te estoy diciendo... Te estoy diciendo, güey, que la bata anda con los hacks prendidos, güey. Estamos alterados. Como que quiero una batita del poder, ¿eh? Papito, literalmente te falta ahorita. La necesitas, te prometo. Ya va a salir la próxima semana el drop. ¿Sabes qué? Ya me animaste a comprarme una. Ya me lo cumplo años. Autorregalo. Ya vendió como seis ratos mi rey en cinco minutos. Sí, de un tiro, de un tiro, de un tiro. No, de un tiro. No, de un tiro. No, de un tiro. De uña, ¿eh? Y si las líneas de pique nos hicieron heavy a mí y arriba. Y más a mí... Es que la verdad, las batitas se venden solas. Vamos a ver. Nos cayeron en un helicóptero. Un man se llamaba Perto. Un pendejito, man. Cayó tres veces. Y luego cayó con una videoneta, man. Normalmente lo mató. Luego lo mató a Rigo. Y... Ya después me mató a... Ya después... Me mató a un pendejito. Andamos con las naga en esta partida. Y después... Pero literalmente nos mataron como tres veces, man. Arriba lo mataron también, ¿eh? Eh, que después te muestro, man. Me llamo carrito, ¿eh? Carrito. Un poco más. Ok, ok. Ay, eso que... Oye... ¿Y ustedes están jugando? No, ¿y si ustedes están jugando? Eh... Estaba jugando al torneo, porque ya... Estaba jugando. Un quité tocó. Estaba jugando al compero, pero iba por mi culpa. ¿Por su culpa o por tu culpa? No, por mi culpa total. Yo lo digo, pero no le... No, la verdad. No... Fue una mierda, la verdad. Hay días, hay días. Sí. Así pasa días. Lo que pasó también acá fue... Nosotros le regalamos un mapa. Al AG5. Estaban muertos, güey. Llevamos los dos vivos. Yo agarre un pinche blindado. Hice un cagadero. Maté como seis cabrones. Y él me dijo... Eh, panita. No se vale el camión. Lo vale. Y yo... Nooo... Me digas eso. Hay una fiesta y reí. No, no, no. Si la llegué a ver. Y yo... Hijo de su pinche madre. Oh, bueno. De todos modos nos redimimos. No redimimos. Oh, no. Este torneo... Este torneo... Este torneo lo voy a dividir en 90 a 10, ¿no? Para que quiera. Este torneo, ¿qué, perdón? Este torneo lo voy a dividir en 90 por ciento y 10 por ciento. No me parece mucha plata como para dividirlo. 80 a 20. Pues yo voy por primer lugar, así que no me quedo. Ah, que les toco todavía un buen rato para jugar, que rey. No, pues es que no sé qué están haciendo estos güeyes. Están jugando a las matatenas o no sé. Hace 2 horas 40 después del torneo lo doy en la primera ronda, wey. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡¡¡Logel Anal! Acabo de dar cuenta que no he comido nada todo el tiempo. ¿Para cocinar algo? Por favor, ¿perdónde? No, sí, ya he pedido. Ya he pedido justo comer, amigo. No, pero sigo dicho. Me pedido unos nuggetsitos de McDon't Al Dollar. ¡Todo a J.B! Vale, pero ¿cómo no comí nada? ¿Unos nuggets? Pero por favor, con palcos. Unos nuggies. Con palcos, por favor. Los nuggies realmente son, para mí, lo mejor que tiene McDonald's. A ver, abro debate. ¿Cuál es el mejor restaurante de comida rápida? ¿El mejor restaurante de comida rápida? ¿De qué quieres? O sea, pero... ¿De cadenas americanas? Subway. No te faltan, mijo. Subway. Ese pedo no lo pondrán ni en el top 25, cabrón. El problema es que acá no hay mucho Subway en Argentina. O sea, comer Subway es como algo super preciado. Un manjar. Claro, exactamente. Es más, la última vez que comí Subway fue cuando me iba a operar a los años. Pasó bastante, o años. Entonces, ¿cómo es? Tipo, al frente del hospital viene Subway. Y por eso mismo. Y es más, hoy en día es Subway y está cerrado. O sea, casi no hay. Entonces, es como un manjarco. Yo me acuerdo que los reyes... Un manjarco, porque todo cerrado no es un manjarco, padre. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Igual es muy rico. O sea, las papas de McDonald's me encantan. Pero la hamburguesa de Barger la prefieren. ¿De Barger? ¿De Barger? ¿Prefieres a Burger King? Sí, sí, sí. A Burger King. Igual acá en Argentina tenías una que se llama Mostaza. Que no sé si está en todos lados. Mostaza es la combinación de... ¿Cómo es? De McDonald's y Barger King. Y es diez veces mejor todavía. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Ah, no. No, ni idea de qué es eso. Wow. Oh, no. Qué locura, hermano. Los Chicken Sandwiches. Oh, man. Los Chicken Sandwiches. Oh, ya. Sorry. Qué locura en inglés. ¡Mierda, no! ¡Otilio! Chicken Sandwich, no! Para mí, la verdad, lo mejor de lejos... Check Check. ¡Maldición, hermano! ¡Qué locura! No, no, no. ¡Gordita es Doña Chauda! No, mami, papá. Eso es alto que lo hace. ¿Cómo? No, Dios mío. No, a ver. Si me voy así de que... Una cosa... De Fast Food. Es que a mí no sabría decirte, ¿no? El Pollo Loco. No, mentira. ¡Pollo Loco es muy bueno, güey! ¡Pollo Loco! Es muy bueno. Siempre que voy a Monterrey, me embusto ahí como tres días el Pollo Loco. ¿Sabes quién lo ha probado? El Pollo Loco. Oh, el Fast Food es... Not the Express. Uh, Panda Express, amigo. Es muy bueno. Gracias. Buenísimo. Muy rico. Panda... ¡Uy! Panda Express 10 de 10 ahí, güey. 10 de 10 ese. ¿No ves? Sí, exactamente. Nada así, mi rey se la sabe. No, 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 no. Te tratan de la pinche con mejor comida china que existe. Literal. Otro restaurante que siempre como cuando voy a Monterrey es... En este lugar es el Semáforo. Uy, no, amigo. Qué locuro este lugar. Se me suena, güey. Siempre que voy a... Siempre que voy a México, amigo, trago, pero como si fuera la última vez que voy a comer en mi vida. Te lo juro. Es que, bueno, la comida mexicana es mi comida de la vida. De la vida, de verdad. Y... ¿Qué hace tu hermano en Monterrey? Tiene su empresa. No sé si es una de las empresas de la empresa Reservamos, que son ventas de boletos de autobús y de aerolíneas y demás. Ok. Básicamente, sí, sí, sí. Se estudió allá en el TEC y se quedó allá. Hizo San Freddy y se quedó allá. Uy, llegó mi comida. Él tiene 34, 35. Ya vengo, muchachos. Llegó mi comida. No comí nada hasta el día. Denme cinco minutos. Aprovecho. Aprovecho. Güey, no importa que los trocéticos se aburren de pan de exprés. Tengo un millón acá. Yo viví en China. Y la comida de China, la verdad, no sé, no es lo más apetitoso para un gusto de un mexicano. Lejos, güey. Refiero muchísimo, muchísimo, mil veces, la comida china americanizada. Me revivió. ¿Dónde va el Vibrant? Yo lo sé un tiempo, pero no... ¿Cómo es? No me gusta. O sea, tipo, configure el monitor de una forma que el juego lo pueda ver bien. ¿Ahorita? ¿Lo configurarás ahorita con el show de que se ve bien show? Sí, sí, sí. Sí, tipo, el... Jóvenes, los tuve que mutear. Los muteé porque... Pues ya saben, había razones, señores. Pero ya andamos. Vamos a ganar esta partida de mis Cervantes. Yo confío. No, no, mierda. Vamos a ganar esta partida de mis Cervantes. Sí. Pero sí que se rotaron. Creo que podemos avanzar de aquí por la izquierda. Agarrarlos para atrás. Agarrar la colina esta. Creo que va por el lado, también de la derecha. A ver, veme. Ahí está, mira. ¡Lol, no! Qué mal timing, los dos avanzamos. No tengo placas. No tengo placas de su vida. ¡Tan, tan, tan! ¡Mierda! No, me tiro, me tiro, me tiro. ¡No! Tú puedes, papito. Creo que lo mataron. Me voy a jeringuear y me voy a curar. ¿Podemos regresar por el mismo? No, creo que aquí podemos avanzar, wey. Vamos a hacer el orden. Tú, igual. Ahora, busquete una stone, wey, ahí los metamos. Se me hace que va a estar abajo. ¿Abajo del puente? Sí, voy a checar. Queda una roca, igual, ahí en el lago, en medio. Ahí está, bajo el puente, el lado derecho. Abajo el puente, el lado derecho. Está aquí, está aquí, está aquí. Ahí entra la stone. No tenía, no, no tenía stone, wey. No tenía stone. GG, papito. Bien jugado, ya, wey. Bien jugado. Yes. Yes. Pero te iba a decir, chica, ¿qué es lo que digo? Sí, no. Con la gana, mi rey. André, me dieron carretos, le chato. Me dieron carretos, wey. Mi rey anda lejos. Mi rey está holding hands, man. Mira. Mira, ahí está el free cash. Digo, perdón, Mayim. No te creas, wey, te amo. Eh, qué pedo que se va a tener a matar todos, wey. Uno de un batido ahí. ¿Mande? Kingo, no te quiero decir ni nada, pero me parece que cagaste, boludo. Sí, Kingo, arroj. No entras, se está cagando mal. No, 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 no por vos, sino por Gus, digo. Por Gus, ah. Se va a cagar muriendo, Gus, me parece, no sé. ¿Qué pasó, Clamsito? Maluma Macías, el torneo de los 600K se pospuso. Apenas voy a jugar contra Mati. El primero de septiembre lo vamos a jugar. Primero de septiembre, una semanita. ¿What? ¿Ganó Mati? Sí, ganó Mati y Turki contra Rigo y Mayim. Hazlo, papó, wey. Hazlo, papó. Decíale quién manda, Clams. Una mierda, una mierda. Parece que hay uno que está chiteado, no sé. Ya tenemos rival con Clams. Sí, mayoso, chulo. Ahí te lo invito el video. Contra el Turbi. Una orden de firebrandtas. Se arribó el primer baño, la neta, se arribó bastante. ¿Qué, Mayim? ¿Quieres que te la dedique? Ganamos por él. A ver, te creo, ¿ah? Mira, está contra Clams, pero tienes que ganar otra. Y si gana Clams, vamos contra Clams. Perkins. Si quieres, él me derrumbó. Está, 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 está. No, porque está pegadito, está pegadito con C2, ahí. Con la manita, ahí. Ah, cabrón, ah, cabrón. Pues, ¿qué sientes por él, güey? ¿Lol? ¿Lol? ¿Que no te he hecho mi rey ahora, o qué? No, güey, se me está juntando el ganado, güey. ¿Alguien sabe qué mierda pasa con Gedev y Cosa? No tengo idea. No llamo ni Mati. Arbitro, ¿qué está pasando ahí? No me quedé por la edad. Clams. ¿Qué? No me dejo ni... Ah, no me digas que llegué en la primera ronda. No me digas eso. Sí, sí. ¿Quién en la primera ronda? No es cierto. No, pues, vamos mañana, no me digas. Dale, papi, Iván. Es más, siquiera vamos contra la final. ¿Cómo ves, tío? ¿A dónde vas, perro? No vas a ningún lado, güey. Ah, llévame contigo. Qué torche era el que Diev, güey. ¿Qué está diciendo que Diev? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo? Se está echando un pernete, güey. ¿Por qué no era? ¿Por qué no era? Es que Genzy y Malco se pasaron de buena gente. Creo que esperaron a que quede con su cuerpo. Mira, Clams, siquiera vamos contra la final. Bueno, ahorita. Ahorita que gane. ¿Qué pedo, loco? ¿Qué pedo? Ahorita vamos contra la final, güey. Con el que gane. Dale, ¿qué? Ella sí se lleva a mis amigos. Sí, yo se está pasando de lanza, eh. ¿Y Rey? ¿Ya hay pecho para los FIRE? Sí, ya la pusieron. ¿Neta? ¿Qué dices? El 1st. El 1ro de septiembre. ¿Qué dices? ¿Neta? El 1ro de septiembre a la 5. ¿Son mis gallos? Está bien, eh. Va a ir bien, vas a ver. Tienen que empezar a ver. No, eso no tengo en cada duda, güey. Vamos a pasar el top 5. ¿Por qué no top 1, hermano? Porque vamos a pasar el top 5. El top 1 lo dejamos para el mundial. Ah, ok. Ah, ok, ok. ¿No quieres coger, papá? ¿No puedes buscar top 1 siempre? ¿Es pura gula eso o qué? Sí, claro. Hay que dejarle la terra y no va a top 1 en qualifier. Top 5 en mundial, güey. Y luego top 5. Está pinche R&D colando, popeando la cherry. Güey, ¿qué significa popeando la cherry, güey? Yo sé por dónde viene. Yo sé a qué se refería mi compadre. Te popean la cherry es como cuando agarras una cereza, güey. Ah, y la truenas, la pachugras. ¿Qué pasa? ¿Cómo truena? ¡Pum! Y cuando le haces un hecho de alguien, güey. Se parece que te popean la cherry. Ok, ok. Y ahí viene, güey. Está bien. Dame, 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 yo. Eh, clan, por eso que ganen, me avisas para jugar contra ustedes ya desde ahorita. Para jugar a la final, güey. Y no perder tiempo, ¿cómo ves? ¿Qué, güey? Y ahorita que ganen, jugamos, o sea, los invito para jugar a la final. ¡No! Dale. ¿Inviste a Macías? Sí. Nunca le comentó al vaquero. ¡No me cago ustedes así! ¡Onde, vergo! Esa no, turbi. Deja, deja, güey le poco a la cherry, güey. ¡Qué pedo! Me lo juro, sí, de risueño, turbi. Así me gustan risueños, ¿eh? Solo porque está dife en M con que fea, solo porque está dife en el mati. Claro, güey. A ver, déjame. No, qué mala suerte, güey. ¿Qué fue eso, cabrón? ¡Qué pinche suerte, güey! ¡Wey, se me atoró el monito corrento! No, voy a llorar. ¡No! ¡No, man! ¡No, no! Sí, güey, pinche cosa rara, güey. Se trago la cagada de esto. Estamos en efecto, señor, estamos en una de las extras, pero ya creo que nos vamos a ver. No sé qué va a pasar. Estamos en la semi. El problema es que se fallece un chino a esos güeyes, no sé qué pedo. Oye, este señor Stick, ya supo qué pasó con los... No me sale. Eh, sí, está jugando el trabajo, ahora jugando. ¿Qué demoraron tanto, güey? ¿A qué edad? ¿Qué edad? O sea, me voy a bajar más. O sea, jugamos seis... ¿Está bien? No, vamos más, vamos con que no vamos a ver más con nosotros. ¡Buenos lock, papito! Creo que primero lo que pasó fue el dúo del que viene, que tuvo que buscar su flente. Y después de eso, creo que hubo un empate en un mapa de ellos. Entonces por eso también. Me pasó de más. O sea, cuando ellos arrancaron a jugar, vos estabas jugando... Eh... Creo que... Dos, uno, por cinco, estabas jugando el último mapa vos. Entonces eso fue lo que pasó. Arrancaron tarde ellos, me parece. Ya, ya, ya. Pero bueno. ¡Ah, la, 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 la! Bueno, voy a tomar un pequeño descansito. Voy a dejar a... Señores, voy a tomar un pequeño break. Voy a dejarlos... ¿Quieren que los deje con el torneo? Déjame, les pongo la transmisión de alguien. Les voy a dejar la transmisión del Mati, güey. ¿Cómo ven? Ahí venimos de volada, porque este pedo va a tardarse... Están en la primera ronda, güey. Tienen que jugar una ronda, el que gane, y luego jugar otros, tres mapas, y luego el que gane. O sea, falta un chingo, güey. Un chingo. Les voy a dejar aquí con el Mati, que va con... Que va contra... Contra el clan, güey. O de King War. Ay, no, es que luego este bato pone música que no debería. ¿Alguien está en Facebook? No sé si el Mako está en stream. ¿Mako está en stream o no? El más va a cortar, ahorita regresamos. ¿Va, señores? Chavos, dejen esa reaccioncita, güey. Ahorita volvemos. Los amo, los quiero. Los amo, los quiero. Besos en la cola, papitos. Ahí venimos ahorita en un ratito. Voy a dejarles con un host. Ah. Ahí venimos. Bueno, vamos a dejarlo mejor a... Alguien que no le hemos dado. ¡Al Wizzimo! El Master Sniper. Ahí venimos. El Master Sniper. Bueno, vamos a dejarlo mejor a... Ay. ... Gracias.